Aquí están tus amigos, tu lugar y tu amor Y de verdad, miren que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés, ah Trabajas hasta las lágrimas, tú vas a tener Solo así verás que el jimpa y no fracasó Sino que tanto no te regaló Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Nos conectamos para seguir pues Aprendiendo más sobre microblading, microshading Vamos a ver el día de hoy de qué trata estas clases que están aquí Porque son nueve, nueve técnicas en micropigmentación De la cual nosotros estamos vendiendo Pues es la verdad, estamos vendiendo estas nueve clases Y vamos a conocer cada una de ellas De qué trata y qué es lo que contiene ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Chicas, esto de aquí son pedazos de microporoso Que me ha sobrado Bueno, en sí, como estamos produciendo las plantillas Nos ha sobrado por lo menos Estos pedazos y es así un paquetón Entonces los tengo aquí y los voy a aprovechar Me preguntan, ¿qué es eso? Esto de aquí se llama microporoso En Perú Tiene otros nombres como Fomi, creo O Foami Y también es conocido como Goma Eva O Goma de Eva, creo Mi, yo voy a adquirir el curso el sábado ¿El sábado? Ya Recuerden que nosotros a veces Tenemos los cursos de promoción, ¿verdad? Los tenemos al 50% de descuento Como los manuales Sin embargo, estas nueve clases tienen un precio normal ¿Por qué? Porque es que se ha vendido bastante Y la verdad Necesitamos chingar Necesitamos salvar el año nuevo Ok, vamos a comenzar ¿Quiénes somos? Somos Cejas Latinas Quien está a cargo de esta transmisión es Miss Lichetti Pues, ¿quién soy? Soy tatuadora cosmética con 8 años de experiencia Y 2024 sería 5 años dictando clases Capacitando Educando A muchas alumnas Muchas interesadas en inscribirse En aprender el rubro de la micropigmentación Muy bien, chicas Miren aquí Solo técnicas de micropigmentación Trazos microblading ¿Cómo iniciamos la primera clase? Aquí tengo un pedazo de Foami Foami, goma de Eva O un pedazo de microporoso Como es conocido aquí en el Perú Ok Lo que voy a hacer inmediatamente Es dibujar un maxi cuadro Ese bendito maxi cuadro es 12 12 por 4 Tú dibuja un cuadro 12 por 4 Ok Mira lo que voy a hacer aquí Porque a mí me gusta Aprovechar todo, todo, todo Yo tengo un pedazo aquí Y aquí abajo voy a dibujar otro 12 por 4 Voy a dibujar dos pares de cejas No, un par, perdón Un par Un par de cejas Ok Ahí está 12 por 4 Dibujas dos cajones 12 por 4 Ahí está Y aquí Y aquí dibujas una cejita grande Yo lo voy a dibujar a pulso Porque esto de aquí ya he venido Ya he venido trabajándolo ya con ustedes Ustedes me conocen Sí Ya he venido trabajándolo con ustedes Y lo voy a dibujar fast Fast Ahí está Recuerden que no se limiten Aquí ustedes están conociendo Un estilo de ceja Y ustedes pueden dibujar muchos más Ok No solamente se queden con ese estilo Hay muchísimos más Voy a dibujar una cola más arroqueada Ahí está Que llega hasta la punta Sí Ahí está Para acá Eso Y aquí Listo Ya tengo unas cejitas El lado Derecho Y el lado Perdón Lado izquierdo Y el lado derecho Entonces Colocamos de cabeza Y La primera clase Son trazos microlading En esta clase Chicas En esta clase Dibujamos un esquema de cejas Puede ser grande O puede ser pequeño Sí Luego de ello Comenzamos a trabajar Los trazos microlading Ok Vamos a hacer un zoom ahí Listo Y aquí iniciamos Esta línea recta Que están viendo aquí chicas Ahí comenzamos El primer pelito microlading Ok El primer pelito Aquí encima Quiere decir Que yo voy a dibujar Mi primer pelito Aquí arriba Ok Ustedes conocen Muchos estilos Muchos estilos De trazos microlading Escojan el que más Les gusta El más fácil De trabajar Ok Ah ya comenzó El vecino Que pesado El vecino Ya acabamos el año Y recién Quiere remodelar Su casa Que pesado Muy bien He colocado aquí Una gota Una gota de tinta Voy a tomar un poquito Miren Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar De este lado Estoy de cabeza Ok Yo estoy de cabeza Voy a trabajar De este lado Muy bien Tomo tinta aquí Tomo tinta Y comienzo A dibujar Uno Y sigo dibujando Aquí los pelitos Microblading Ok Ahí está Ahí está Voy a dibujar Aquí los pelitos Microblading Recuerden Que hay muchos Estilos Ok Hay muchísimos Estilos De dibujar Patrones Microblading Ustedes tienen Que escoger El que más Les agrade El que más Les guste Y pasen A imitarlo Las veces Que sean Necesarias Ok Listo ¿Han visto Este caracolito Que he dibujado? Si Ese caracolito Ese caracolito Es un olor de cabeza De muchas Micropigmentadoras Cuando están dibujando Microblading Cuando están haciendo Microblading Voy a hacer Aquí unos Pelitos De relleno Ahí está Unos pelitos De relleno Por aquí Recuerden Que esto Es únicamente Creatividad Ok Únicamente Esto es Creatividad Ok Eso Una vez Que nosotros Hemos dibujado Estos pelitos Es importante Que realices Un corte ¿A qué me refiero Con el corte? Que vas a tener Que dividir Las cejas En dos partes Ok Vas a tener Vas a tener Que dibujar Las cejitas En dos partes Mejor dicho Cortar Si Muy bien Seguimos dibujando Aquí Esta pancita Que tú ves Aquí Vamos a hacerle Un Listo Esta pancita Que tú ves Aquí Vas a tener Que rellenarlo Ahora con Pelitos Más largos Ok Y porque Hemos dibujado Este corte Para que Los pelitos Que hemos dibujado Aquí Tú los puedas Jalar Y llegar Hasta aquí Créeme Que va a ser Más sencillo Si tú Le das Más espacio A la panza Que al techito Ok Si estás Iniciando En micropigmentación Con la técnica Microlading Es importante Que como principiante Le des más espacio A la pancita Y menos al techo Créeme Que te va a solucionar La vida Ok Muy bien Seguimos aquí Chicas Yo aquí comienzo Miren aquí Como solitos Se comienzan A conectar Los pelitos Ok Y tiene que ser De una manera Armoniosa En esta práctica Hay que conectar Los pelitos De manera Armoniosa Miren Y yo aquí Sigo jalando Y ven como Estoy jalando Los pelitos Justamente Los estoy llevando Al corte Si Continue Vamos La posición De la aguja Esto tiene que ser Totalmente Perpendicular Miren aquí La agujita Tiene que ser Perpendicular A la piel Ok La voy a colocar Aquí No se si se ve Aquí Así Entonces yo corto De esta manera Si yo hago Una curva También la curva La debo La debo Mantener La agujita Totalmente Perpendicular Que pasa Si yo voy A girar Un poquito Bueno Como que Hay muchas de nosotros Que tomamos Tomamos el agarre El inductor Como que si fuéramos Escribir ¿Verdad? Piensan que es un lapicero Piensan que van a escribir Entonces ese es el error Muy frecuente De aquellas personas Que están practicando Los trazos Que es lo que pasa Si yo tomo Este agarre Inclino un poco La aguja Y la aguja Ya no la tengo Pues perpendicular La tengo de costado La tengo inclinada Yo voy a cortar Aquí chicas Y automáticamente Se me va a abrir Como una lengua En la piel Si yo corto De esta manera Tengo un corte Que va a imitar Pues un pelito Microblading Un pelito de ceja Mejor dicho Si yo corto De esta manera En ras Teniendo la aguja Sobre la piel De esta manera Voy a crear Un tajo Voy a cortar La piel Pero la voy a elevar Un poco más Si Muy bien Seguimos aquí Cuando estoy En la pancita Voy girando Mi látex Gira Que gira Que gira Que gira Que gira Ok No gira Tu muñeca Gira El látex Va ahí Ya se cayó El vecino Que pesado Ahí está Es que en mi caso Bueno El corte Me sale tan Casi preciso Porque chicas Pues yo he practicado Uff Como no tienen idea Así que si tú Estás iniciando No te des por vencida Listo Recuerden que ustedes Tienen que escoger En el internet El patrón Que más les agrade Ok ¿Cuál es el objetivo De la técnica Microblading O microblading Ok ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es crear Más población De pelitos De cejas ¿Verdad? En esa ceja despoblada Ese es el objetivo Entonces En esa creación De pelitos Ustedes van a ver Como más de 100 Estilos De patrones 100 patrones 100 estilos Lo ideal es Que cada vez Que estemos dibujando Los pelitos Este nos permita Seguir la dirección De ese vellito Natural Si ese vellito Natural Está totalmente Vertical Paradito Entonces yo tengo Que dibujar Los vellitos Paraditos Si ese patrón Natural De la paciente O el cliente Está inclinado Entonces yo también Tengo que Inclinar Esos pelitos El objetivo Es tratar De simular Si Tratar de Clonar Ok Simular No sé Que más Calificativos Hay Ayúdenme Pues Ayúdenme Con las palabras técnicas Imitar Imitar ¿Verdad? Ese crecimiento Natural Entonces Aquella artista Que logra Imitar Esos pelitos Esos vellitos Naturales Así estén Desordenados Estén Crespos Estén Rizados Estén Trinchudos Netamente Es una artista Pues Es una artista Ok Aquí estamos Aprendiendo Un estilo Más Siempre Lo digo Hay Muchísimos Estilos O Muchísimos Patrones En el Internet Solamente Tú Toma Uno De Ellos Y Practicalos Cuantas Veces Sea Necesario Porque Este De Aquí Es Uno Más Del Millón Del Patrón De Millón De Modelos Ok Mejor Dicho Ok Chicas Ya llené La pancita Y Me gusta Siempre Cuando Llenó La pancita Dejar Espacios Para Que Para Yo Hacer Mis Que Tengo Es Mejor Hacer Este Tipo De Trazos Dejando Espacio Para Mis Chicas Principiantes Ok Para Mis Chicas Principiantes Entonces Voy A Dibujar El Rellenito Tal Cual He Dibujado Aquí Con Dos Pelitos Si Este Pelo De Inicio Tiene Dos Pelos De Relleno Aquí También Voy A Dibujar Dos Pelos De Relleno Ok Va Uno Va Dos Ahí Va Ven El Dibujo Si Ustedes Ven La Agujita Que Está Cortando La Tengo Perpendicular Ok Si Ustedes Ven Y Miren Miren Cómo Está La Postura De Mi Mano Miren Cómo Tengo El Inductor Manual No Lo Tengo Así Ven Aquella Persona Que Está Practicando En Estos Momentos Conmigo Y Tiene De Esta Man El Inductor Querida Estás A ver Cómo Se dice La Palabra Ansiosa Estás Estresada Suéltate Relájate Un Momento Ok Toma Esto Como Un Relajo No Te Frustres Todas Hemos Pasado Por El Proceso De La Frustración Porque La Primera O La Segunda La Tercera No Nos Ha Salido El Bendito Patrón Yo También Me Sumo Al Grupo De Frustradas Luego Retomas Practicas Vas Mejorando Practicas Vas Mejorando Y Así Obtienes Resultados En La Práctica Pero Si vas A estar Lamentándote Pensando Ay Cuanto He Perdido Cuanta Plata He Puesto El Curso Me Se Lo Caro Ya Estás Rajando De La Máster No Me Enseño Bien Que Esto Que El Otro No Pues De Nada Sirve Porque Las Lagrimitas Y La Frustración No Te Practicando Tus Tracitos Recuerden Que Estamos En El Primer A ver Aquí Miren Aquí Son Nueve Clases Estamos Comenzando Con Tres Micro Blading Ojo Luego Pasamos Con Both Brown Micro Shading Hombre Eyeliner Classic Iluminación En Párpados Contorno Full Color Y Acuarela Lips En Cada Clase Te Indican Que Tipo De Aguja Usar A Partir De Micro Shading Full Dermógrafo Las dos Primeras Clases Son Inductor Manual Como El Que Tengo En Mano A Partir De La Tercera Clase Ya Es Full Dermógrafo Micro Shading Inductor Y Dermógrafo Hombre Dermógrafo Eyeliner Illumination Dermógrafo Contorno Labios Full Color Acuarela Lips Full Dermógrafo Y En Cada Clase Te Indican Que Tipo De Cartucho Usar Que Potencia Que Salida De La Aguja Es Del Dermógrafo Hacia Afuera Para Poder Realizar La Técnica Ok Muy Bien A ver Aquí Muy Bien En Este Horario Creo Que La Primera Vez Que Estoy En Estorio Tan Tempranito Ponme De Que País Nos Estás Saludando Me Dice Richard Saludos De Hilo Hilo Es La Selva La Verdad O Es El Sur Por Ica No He Escuchado Hilo Pero Sinceramente No Sé Dónde Se Ubica Listo Termine Aquí Me Pregunta ¿Qué Pasó Con Sorte La Rotativa Lola Ya Salió El Soledad De La Rotativa Hola Selimar Saludos De Colombia Pues Puno Juliaca Colombia Pues California California The USA Uruguay Hello Romania O Rumanía Señor Bolivia Ay Moquegua Ay 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 Ok Chicas Aquí Tenemos Un Estilo Y Ahora Vamos En La Parte Superior En La Parte Del Techito Ok Yo Jalo Aquí Un Pelito Y Aquí Por De Abajo Conecto Otro Listo Es Muy Importante La Conexión Del Segundo Pelito Que Dibujado Cu Segundo Pelito Míralo Acá De Nuevo Dibujo Uno Si Y El Siguiente Que Dibujo Por Debajo No Es El Pelito Que Siempre Veo Yo El Que Dibujan De Esta Manda En Forma De C Para Abajo Como Un Alete Pescado No Este Segundo Pelito Tiene Un Estilo En El Cual Va A Tener Que Caer Deslizándose Va Tener Que Tocar Va Tener Que Descansar No No Los Cruces A Propósito Ok Haz Que Descanse Uno Sobre El Otro Miren Ven como Descansa O sea Sa Descansa Descansa No Se Cruza Descansa Ok Descansa Somos Cejas Latinas De Mis Perú Somos Cejas Latinas De Lima Perú Quien Está Hablando Quien Está A Cargo De Esa Transmisión Es Mis Lichetis Yo Soy Lichetis Espinosa Pero Como Mis Amigos En Universidad Me Decían Lich Lichetis De Cariño Entonces Me Quedé Pues Con Es Con Ese Pronombre O Sobrenombre Ok Miren Ahí Un Pelito Y Por Debajo Ven Como Descansa Y No Está Tocando Si Vengan Un Huequito Por Ahí Tranquila Que Todavía No Hemos Terminado Así Que Por Favor No Me Estén Rajando Ahí Las Hater Que Ya Están Afilando Su Veneno Ya Están Filtrando El Veneno Ya Las Hater Ok Yo Giro Y Jalo Más Largo Porque Bueno El Espacio Ya Se Va Reduciendo Ahí Está Ojo Que Esto No Quede Así Porque Tengo Que Limpiar Ok Aquí Me Falta Limpieza Todavía Así Que Confían Como Decía Un Morenito No Me Acuerdo El Nombre Que Se Volvió Viral En Tik Tok El Que Decía Sigan Viendo Sigan Viendo Ya Termino Listo Termine Hay Huequitos Si Hay Huequitos Yo puedo Meter O mejor Dicho Dibujar Uno O dos Pelitos No Lo rellenes Por rellenar En ese momento Que no te gane La ansiedad Y hay Huequito 10 pelitos No Te concentras En uno Dos O tres Pelitos No Más No Más Aquí puedo Dibujar Uno Más Eso Por aquí A ver Por aquí Uno Más Y miren Como se va Llenando Que bonito Si veo Por ahí Huequitos Yo puedo Dibujar Uno O dos Más Miren Que lindo Que lindo Está quedando Eso Ah miren Aquí uno Ahí está Ahí está Aquí Si puedo Dibujar Uno Más Para aquellas Personas Que le gusta Todo saturado Ahí está Ahí está Para aquellas Que le gusta Todo saturado Todo full 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 Ahí está A ver En estos momentos Voy a tomar Aceite de bebé ¿Dónde está Mi aceite de bebé? Ay señor Mi aceite de bebé ¿Dónde está? Un toque Chicas No sé cuántas botellas Ya voy Creo que voy Como cinco botellas Creo de aceite de bebé Es un aceite Común y corriente Ojo Si Es un aceite Común y corriente Yo compro este Porque en mi país Es el más económico Esta botella Por lo menos Me cuesta A ver Vamos a bajarle el zoom Esta botella Por lo menos Aquí me cuesta Como nueve soles Y la verdad Pues son como Tres dólares Si Como tres dólares Y la verdad Pues es súper económico Mayormente Lo uso Para limpiezas De látex Ay que pesado Falta Falta cortar aquí ¿Dónde está Mi tijerita? Acá está Un rato chicas Que estoy haciendo Aquí huequito Porque está nuevo Pues esta cosa De acá Hay que hacerle huequito Ya por fin Ya está A ver Dicen Hola Marta Y para el retoque No es muy difícil Volver a pintar Los mismos pelitos Si corazón Esa es De pronto El mayor obstáculo Que tenemos Nosotras Las micropigmentadoras Cuando hacemos Microblading Entonces Realmente Tenemos nosotros Que repasar Repasar Nuevamente Esos 100 pelitos Que hemos dibujado Y es que Si tú no haces Un segundo repaso Lo que va a pasar Es que Se va En la cicatrización Se pierde Ese pelito Literal Se pierde Desaparece Va a quedar Un 10% Nada más De la técnica Entonces Es recomendable Realizar Un segundo Un segundo repaso Si es recomendable Mis Dos o tres repasos Con dos repasos Es suficiente Con dos repasos Se obtiene resultados Ok Con dos repasos Y las preguntas Que yo les voy a hacer Y esta es una pregunta Que todavía no escucho De los master Yo te pregunto A ti ¿Cuántas conectadas hay? Han pasado Como 600 personas Por aquí Yo te pregunto Corazón Desde donde estés ¿Cuántas veces Se puede realizar Microblading Una persona ¿Cuántas veces? Mis son dos sesiones Está bien Pero ¿Cuántas veces? En la vida ¿Cuántas veces en la vida? En la vida ¿Cuántas veces? Hace un calor Dios mío Está haciendo bochorno En Lima Que pesado Me dicen dos veces En la vida ¿Cuántas veces Yo puedo realizar La técnica Microblading? ¿Cuántas veces? Me dicen dos Me dicen tres Me dicen depende Me dicen tres Si yo pregunto ¿Cuántas veces en la vida? Es porque Ojo O sea Yo me hago la primera sesión Me hago la segunda sesión Y al año Toca un retoque ¿Verdad? Entonces ¿Qué técnica ¿Qué técnica sería En ese año? Pasado un año O pasado dos años ¿Qué técnica sería? Esta es una pregunta Repito Que todavía no No escucho A ningún máster Porque ellos Venden el curso Venden la técnica Y punto Y ahí nomás Quedó Ahí está Las veces Que la glitter Lo requiera No ¿Cómo? Las demás veces Serían correcciones O perfeccionamientos Depende Porque la técnica Ha sido profunda Y no debe volverse Tatuaje Para ese tercer retoque Puede hacer un shading O un micro shading Muy bien Muy bien Me gusta que estén interactuando Porque es muy bueno Compartir información Y es bueno también Aprender más Y a veces Este tipo de De clases así En vivo Nos permite también Abrir la mente Y obtener pues más información O redondear nuestra información ¿Verdad? Entonces Corazón Va Micro shading Se puede realizar Dos veces en la vida Ahorita Mi paciente Tiene una Una sesión Hoy día estamos 28 o 29 29 Hoy 29 de diciembre ¿Verdad? Tiene la primera sesión Ay que pesada A mi no tiene un lapicero ahí No se nota nada Si no Que chinchosa la mesa 29 De diciembre Se hizo la primera sesión De micro blading La segunda sesión Cuando es La segunda sesión Sería Voy a suponer Un 29 de enero ¿Correcto? Sería la segunda sesión ¿Verdad? Muy bien Entonces En la primera sesión Ya le hice un cortecito ¿Verdad? En la segunda sesión Acá está la primera sesión En la segunda sesión Este cortecito Llegó así Entonces Yo voy a tener que repasar Segunda sesión Segunda sesión ¿Verdad? Pero miren Cómo va cambiando El pelito Por ahí me han dicho Las veces que sean necesarios Y entonces Eso está mal No pueden ser Las veces que sean necesarios Yo no puedo abrir la piel Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces Yo no puedo hacer eso Micro blading Está solamente Para trabajarse Dos o tres veces En la vida Chicas No más Es imposible Que tu clienta Si ha pasado Por tres sesiones De micro blading Ese corte Ha pasado Por uno Por dos Por tres Ese corte Que está así Porque está así En la cicatrización De la piel Va a regresar Al año A los dos años Tú vuelvas a pasar Nuevamente Por ahí la cuchilla Entonces Hay que de pronto Analizar un poquito Más la situación ¿No creen? Repito Micro blading Solamente Se puede realizar Dos o tres veces En la vida Si tu cliente Regresa 2024 O 2025 Para su retoque Anual Ahí ya es Netamente Técnicas con Dermógrafo ¿Ok? Técnicas con Dermógrafo Si estás haciendo Estos retoques A los dos O tres meses ¿Ok? Solamente Cumple con tres No más Piensa en la lesión Piensa que el corte Es una cicatriz Se ve bonito Los primeros meses Vas con la segunda sesión Ese corte Vas a volver a abrir Y ya no va a quedar Como un pelo Va a quedar Totalmente Sombra Migra el color Y ya no se transforma En un pelito lindo Que al inicio Va a ser un pelo manchado Y encima un pelo deforme Con migración de pigmento ¿A cuántas les ha pasado? A ver De pronto Ese era No se detuvieron A pensar Que iba a pasar Con esa cicatriz A ver ¿A cuántas les ha pasado? ¿A cuántas les ha pasado? A ver ¿A cuántas les ha pasado? Entonces Si es cierto Que cuando yo estoy haciendo Microlading Estoy aquí En mi primera sesión He dibujado 50 pelitos Ok Segundo repaso Segundo repaso Segundo repaso Quedó Dos repasos Si por ahí Viste una cosita Así chiquitita Que con dos repasos Quedó muy finito Ahí yo le puedo Dar un tercer repaso Miren cómo va esto Ojo Primera sesión Ella regresa a su retoque ¿Cuánto hemos dibujado? Tras cuatro pelitos Ok Ella viene a la segunda sesión Ya viene cicatrizado Y viene así El primer pelito El segundo El tercer pelito El cuarto pelito Si o no Ella me regresa así Ella me está regresando así Ya cicatrizado De la primera sesión ¿Qué me conviene hacer aquí? Aquí yo solamente Puedo repasar Ponme el número Una o dos veces A ver Te leo Ponme el número Aquí ¿Cuántas veces voy a repasar? ¿Uno o dos? Ponme el número ¿Cuántas veces voy a repasar ahí? Sí Sí Si tú aquí me repasas dos veces Tú no sabes Te vas a ir de frente a la dermis Y va a sangrar Va a sangrar En el segundo pelito En el segundo pelito Y en el tercer pelito ¿Cuántas veces voy a repasar? Ponme el número Uno o dos ¿Cuántas veces voy a repasar? Ponme el número Uno o dos Sí Aquí una vez Aquí una vez Y aquí una vez Y en este cuarto pelito Mira que yo lo dibujé así Y ha cicatrizado así En este cuarto pelito ¿Cuántas veces voy a repasar? En el cuarto pelito Ponme el número ¿Cuántas veces voy a repasar? En el cuarto pelito Porque ella se fue así Y ha cicatrizado así Apenitas Porque así cicatrizan Así cicatrizan los pelitos Sí corazón Aquí son dos Entonces Quiero que entiendas Esto Si tú no me entiendes esto Y vas a trabajar por trabajar Ah ya Ella me vino Así Y yo le doy Un madrazo Dos madrazos Un madrazo Dos madrazos Un madrazo Dos madrazos Uno, dos, tres Para que no se borre carajo Para miércoles Bien marcada Que se vaya Para que ya no me regrese Ya bien marcada Que es lo que va a pasar En la cicatrización Va a regresar así Oye Este Me quedó bonito La primera vez La segunda vez Como que Lo vi un poco grueso ¿Saben cómo va a regresar? Así 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 Porque tú querías asegurar Porque tú querías Que no se vayan los pelitos Porque tú crees Que la técnica Va a durar 20 años Pues no Es lo que tú crees Ahí está Va Pelos chancados Quiero que entiendas Aquí Chicas Porque si es que tú Me estás trabajando Por trabajar Me estás haciendo Un desmadre de trazos Y es por eso Que hay trabajos Horribles Es por eso Que cuelgan Muchos videos Hay tantos videos De trabajos Dios mío Microlading En trazos Que no No saben No saben analizar Una cicatriz Un pelito ¿Cuántas veces Tengo que repasar Yo en el retoque? O sea Si dibujé 50 pelitos En la primera sesión O sea Quedó 50 pelitos Voy a dibujar En la segunda sesión No siempre va a ser así ¿Ok? Entonces hasta aquí Espero que te haya gustado Esta mini clase ¿Sí? Para que entiendas Que no todo es repaso 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 Analiza Cuestiónate un poquito Oye Voy a repasar una vez No creo doble Porque si no La hago el tajo más grande Y me sale un chuzo Muy bien Ahí tengo 29 rositas ¿Quién me regala Una rosa Para completar El objetivo de hoy? Dale Ahí tengo 29 rositas ¿Quién me regala Una rosita Para completar El objetivo de hoy? Por ahí Me estaban viendo De Bolivia Me estaban viendo ¿De dónde? De Rumania Creo De Rumania No, no, no No leí muy bien A ver chicas Ahí tengo 29 rosas Ay, qué buena Miguelina Arriba pues No te pases No te pases Miguelina Pero bueno Gracias, gracias Sí chicas La última vez Completamos Creo que llegué A 100 rosas O 150 rosas Creo la última vez Tienes una rosa Por ahí Regala la mis Regala la mis Ok chicas Miren Aquí tengo Un trabajo Ok Aquí tengo Un trabajo Aquí tengo Un trabajo De prácticas Ok Este es Un material Microporoso Mira cómo queda Este es Microporoso Aquí te estoy Demostrando Que también Con el microporoso Se puede Practicar Porque a veces El látex O no lo encuentro O está muy caro Porque sí Pues cada lámina Está caro Y una lámina Para practicar Microblading O dermógrafo Ya no se rehusa Una sola vez Este material Es muy económico Y mira que se puede Usar No solamente Para trazos También para máquina Ok Muy bien chicas Entonces Seguimos aquí Estos son Trazos Microblading Ahora aquí Trazos Vodabrow Vamos aquí Trazos Vodabrow Yo voy a trabajar De esta manera Ok Voy a trabajar De esta manera Aquí Voy a colocar Por aquí Mi sello Porque ya Las bandidas Sí Ya las conozco Ya Toman los videos Ponen sus logos Bandidas Son bandidas Bandidas Cejas latinas Pues Cejas latinas Acá está Cejas latinas Listo Vamos aquí Vamos a realizar Trajos 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 Trazos Trazos Bootbrow Listo Aquí está Aquí tengo todavía Una gota de tinta Ok Me preguntan Qué tinta Se usa Para practicar Cualquier tinta Incluso las témperas También sirven Aquí para practicar Qué cosa Qué cosa Usted me está diciendo Que las témperas También me pueden servir Para practicar Así es Y te lo voy a demostrar Tu momento Miren chicas Acá tengo una témpera Mi gente de Perú Sabe que esta témpera Es conocida Una témpera escolar Si Es una témpera escolar Que se consigue En cualquier librería Si Es una témpera Está abierta Está cerrada Miren aquí Témpera Tengo témpera Aquí tengo témpera Ok Está bien espesa Ahí tengo témpera Ahí está Aquí está Listo Me están preguntando Cómo se hace el diseño Lo que vas a hacer es Dibujar un cajón De 12 por 4 Y dentro de ese cajón Una ceja bonita Pues Y tienes que inspirarte Una ceja bonita Ok chicas Vamos a practicar Con la témpera Porque por ahí Estoy aquí Una alumna Así en transmisión Me dijo Mis probé con las témperas Probé con las témperas Los cortes Y si queda muy bien Probé con las témperas De hermógrafo Pero diluido Con un poco de glicerina Y también quedó O sea Qué miedo De verdad Qué miedo Quedó Muy bien chicas Miren Voy a tomar témpera Sí Ya saben que es un piojito Nada más Se toma un piojito De témpera Ok Y hacemos los trazos Both brown Para poder hacer Este estilo de trazos Aquí yo tengo Pues que ya manejar Al derecho Y al revés El inductor manual Yo tengo que manejarlo bien Porque este trazo Que viene a continuación Que es parte De la segunda clase Que tengo aquí Ok Tiene un estilo Medio rarito ¿Cómo es eso Mis? Ustedes lo han visto Es este ¿Verdad? Una forma de ese Aumenten el zoom Mis que no veo Soy ciega Ahí está Ahí está Está un poquito Como que espesito Sí Vamos a soltarlo Ahí A ver aquí Tú has visto Este trazo Yo sé que tú Lo has visto Yo sé que tú Has visto Este tracito Ahí está Ha visto Esos tracitos Ya Ese es el tracito Both brown Que vamos A practicar Ahora Ok Listo Vamos a limpiar Aquí Vamos a limpiar Para que se vea bonito Porque se ve medio Federico Ok Vamos a limpiarlo A ver aquí Voy a limpiarlo Voy a limpiarlo Aquí Será por lo que te espeso Qué chinchoso La témpera Miren Miren cómo se ve Se ve bonito Y se presta bien Que la témpera La témpera Ahí está Cualquier témpera Entonces vamos a trabajar Pero creo que voy a escoger Una témpera Que no sea tan espesa Miren Está bien espesa Una más diluida Ok Que son las témperas De mi hijo Pues Es que tampoco No las usaba Entonces la tripa acá Yo las voy a usar A ver Vamos a ver Una más diluida A ver Esta de aquí Una que esté más diluida No Está muy pastosa Las témperas Cuando están Como que nuevecitas Nuevecitas Pues están así No Más espesitas Está más Más espesita Esta creo Esta puede ser A ver A ver No Igual está Esta espesa Una que esté más A ver Creo que esta A ver Una que esté más Creo que esta creo Uy Está más seco Que mi corazón Otro 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 Acá hay otra verde A ver Ojalá que esté verde Ah ya Perfecto Me encanta Miren este verde aquí Uy no se me cae Miren 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 Ahí está Ahí está Ven como está Un poquito más Esta Esta vamos a usar Verde blue No Verde green Ay verde blue Verde green Verde green Azul blue Amarillo yellow Verde green Ahí está Muy bien Vamos a utilizar Este color verde Me gusta Es un color muy encendido Verde lemon Verde lemon Ok Muy bien Voy a sacar de aquí A ver Uy sí Está bien espesita Está bien 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 Como para usarla A ver La voy a colocar aquí Y vamos a trabajar con ella Voy a colocarla a un lado Bueno La bote Y la canción Ok Muy bien chicas Vamos a trabajar Voy a limpiar esto de aquí Porque si no Me mancho total Y la canción criolla Listo A ver Muy bien Voy a tomar La témpera Ahí está La témpera Témpera verde Sí Y vamos a dibujar Los tracitos Botbrow Los tracitos Botbrow Ya me pinté Ya me estoy pintando aquí Ok Ay sí que lindo Está bonito este color ¿Cómo se ve ahí? A ver Se ve oscuro ¿No? Pero yo veo verde Yo veo verde aquí Ok Muy bien Miren chicas Para que ustedes puedan dibujar Bonito Yo les recomiendo Que primero trabajen En esta cejita grande Aunque sea 30 pelitos Así Dejen espacio Pero que les haga bonito 30 pelitos Ya Así Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Vamos Vamos, vamos Vamos por ahí Ok Uno más Eso Para entenderte mejor Dime qué es exactamente Lo que quieres Asistente de Google Me tienes hinchada No sé quién te activó Que todas las noches Me paras hablando Me das miedo Ok Llegamos aquí Vamos a hacer Cállate Estamos aquí Miren cómo ha dibujado Este último pelito Quiero que lo vean Quiero que lo chequen Miren Uno, dos, tres, cuatro Cinco Un poco más abajo Ahora viene el corte Ra, 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 ra Pero miren que este corte No lo voy a dirigir Hacia la punta de la cola Sino antes de la cola Ustedes se van a dar cuenta Y me van a decir Qué estilo de la cola Les gusta más Ah Si te gusta este estilo Mira el corte No está hasta la punta Está antes Y mira este corte de aquí Que está hasta la mitad Ok Vamos a hacer una con par después Muy bien Seguimos aquí Yo sigo tomando la tempera aquí Yo lo veo verde No se ve oscuro Pero es un color verde A ver no sé si se ve ahí Miren aquí Es un verde Miren No sé si lo ven verde Ustedes ahí Es un verde Pero se ve oscuro Bueno para mí es un verde limón Se ve oscuro en la cámara Pero es un verde muy bonito Como un verde loro así Ok Entonces Miren como yo sigo dibujando Los pelitos de la panza Y gracias al corte Yo sé hasta dónde elevarlo Es importante Alguna vez escuché Una capacitación De una colombiana Que decía Pues es supremamente importante Supremamente importante Ella manejaba ese término Y me parecía gracioso Así que bueno Lo estoy tomando aquí Chicas Es supremamente importante Miren Ya me fui muy Ya me separé mucho ya Me emocioné Mire Dejé mucho Mucha panza Dejé ahí mucho hueco Pero vamos Pero vamos Seguimos Ok Muy bien No sé si ustedes Escucharán El crujido No sé si escucharán Ustedes El crujido A ver No sé si escuchan Pero yo Bueno Yo que estoy aquí Listo Miren Esta colita Cómo va Ya ustedes Me dicen Al final Cuál les agrada Más Recuerden Que hay muchos estilos Este es uno más Así que Si estás rajando Escupiendo veneno Por favor Escupe en otro lado Esta es una clase Para mi salón pollito Ok Mi salón pollito A ver Salón pollito Acuerden un pollito Hay un huevito Ahí salón huevito Muy bien Ya tengo los primeros Tracitos Y ahora vamos Aquí A dibujar un rellenito Vamos a dibujar Un pelito de relleno Ok Un pelito Eh A ver Cha 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 Aquí Eso Eso Parece que te hubieran Friendo Chss Ahí está Listo Si por aquí Dejé mucho espacio Dejé aquí Ahí está Lo que se me había olvidado Y lo que estoy odiando Es que cada vez Que ustedes estén dibujando Tienen que limpiar la aguja Si Porque aquí 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 Hay residuo De este material Si Hay residuo Voy a hacer un video Sobre la limpieza Porque es muy importante La limpieza Tanto A nivel de prácticas En este material Y a nivel De trabajos Reales Es importante La práctica Y limpiar Y limpiar Y limpiar Para que puedas ver Cómo estás dibujando Esos trazos Si Se los digo Porque cuando estamos En prácticas En alumnas Mis chicas Están haciendo Sus pelitos ¿Verdad? Voy a suponer Que aquí está Pues la cejita Ellas están haciendo Su microblading Y están así Pues no Están haciendo Sus pelitos Y están así Y yo las veo Y les estoy diciendo ¿Qué haces? Si estoy dibujando Mis ¿Y por qué no limpias? Ah no Pero es que Tengo que dibujar Todo No Tú tienes que cargar Poquita tinta ¿Por qué me Empañas la aguja? Si es un cachito Tú me tienes que dibujar Un pelito Así Chiquitito Delgadito Esto de aquí Esto no Porque no vas a ver Cómo estás haciendo El pelo Si está grueso O está delgado No vas a ver Si tocaste epidermis O está en dermis No vas a ver Si quedó bien o no Tienes que limpiar No Límpiame esto Y dibuja así Estos pelitos así Pero mis Nada Limpia Caramba Si chicas Si 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 Ah Miren Ahí está Listo Continuamos por acá ¿Dónde dejé mi inductor? Aquí está Estamos por aquí Y Estoy por aquí Estoy por la cola Estoy por la cola Va Va Cuando descubrí Este modelo De la colita Me encantó Porque es Me permite Que tenga una mejor caída Y ubicar bien los pelitos Cuando lo tengo así Como que No sé cuánto es acomodar No sé si el último pelo Jalarlo más No sé si en la final Final de la cola Mejor dejo un pelo No, no se sabe aquí En cambio aquí sí Aquí yo puedo determinar Cuántos pelos encajar En la colita Ok Entonces ya terminé Miren Ya terminé Ahora me voy aquí Al caracolito Del dolor de cabeza De la transición La conexión Los conectores Y no sé qué nombre más Califican Cuando ingresamos A estos pelitos De aquí Ok Yo lo denomino caracolito Porque en sí Se forma como un caracolito Aquí Quien se ha dado cuenta Bien Quien no Sigue sufriendo Con la transición Ok Vamos por aquí Saco un pelito De aquí Y lo voy a unir aquí Ya está Saco otro pelito más Y lo voy a seguir uniendo aquí Y saco uno más Y ya armé el caracolito ¿Han visto? Son tres pelitos Que he sacado Para que puedan armar Y llenar aquí Armoniosamente Repito Este es un patrón Totalmente básico Hay más trabajados Más artísticos Este es básico Y yo sé que cualquiera Lo puede hacer Ay mis No se pase Cualquiera Cualquiera no Bueno Vamos Ahí está Mis Total Usted también está manchando Sí pues Estoy tomando mucha tinta Mucha Mucha témpera Mucha témpera No debo tomar mucha témpera Ahí está Listo Giro aquí Ya estoy por terminar Ya estoy por terminar Por momentos Cruje más un lado Que otro Ahí está Uno más Listo Y aquí voy a dibujar Dos pelitos más Para terminar La colita Chiquitito Muy bien En mi caso Cuando estoy haciendo Un estilo como este Al final Le doy el inicio Al final recién Yo armo el inicio Y pueden ser Dos pelitos Uno Y dos Nada más Pero a mí Se ve hueco Ay Ya Voy a colocar Más pelitos Ahí Entonces Voy a dibujar Más pelitos Ahí Donde se ve hueco La observadora Pues La observadora Listo Mi Yo veo más huecos Ya Vamos a limpiar Y vamos a rellenar Esos huequitos Ya Porque estás ahí Que sí Que esto que el otro Ya Vamos Vamos a limpiar Vamos a limpiar Ok Este papel Papel toalla O puede ser papel higiénico Ok Yo en este caso Tengo Ay Yo en este caso Tengo papel higiénico Ok Muy bien Vamos aquí Chicas Respóndame Con la palabra Sí Porque Escuché por ahí No Mejor He leído Que dice No se escucha A ver Me han dicho Que dice Me han dicho Que no se escucha A ver A ver Por favor Ahí ¿Quién me ¿Quién me Confirma con un sí? ¿Quién me Confirma con un sí? Ah Me dicen que sí Ah Ya Perfecto Entonces Es la compañera Pues que está mal Con su Con su audio Sí se escucha Ok Voy a limpiar Bien Para que puedan Ver los tracitos Chicos Este es Un material Ok Este material Es microporoso Ok Hemos trabajado Con témperas Y miren Cómo se ven Ahora Yo te pregunto Sí chicas Es mi vecino El chinchoso Que a última hora Quiere acomodar Su casa Está como loco Ahí cambiando El piso Cambiando El techo Chinchoso Ahí Ok Quiero que me digas Qué cola Queda mejor Esta O esta Uno O dos Cuál queda mejor Uno O dos Cuál queda mejor Este es Número dos Y esta Es la Número uno Como que la Uno se complica ¿Verdad? Como que la Uno Hay mis Ya por aquí Me hice la X Por aquí Hice mis De la Y Mis Por aquí ¿Verdad? Como que Para mí Esta me gusta Miren Simple Básica Bonita Queda linda Sí Queda linda Este es Un material Llamado Microporoso O también Llamado Goma de Eva Ok Vamos a Trabajar en Otro material Para que Ustedes vean La Diferencia Si Quiero Probar Aquí Quiero Probar Aquí Si es Que se Puede Trabajar Con Témpera A ver Si se Puede Trabajar Con Témpera Trabajamos Aquí Ya Ya Aguja Está pidiendo Chepa Ya Me está Diciendo Ya Mamita Ya Cánzate Y Y Cambia De Aguja Ya Me está Diciendo Estoy Cansado Jefe Estoy Cansado A ver Vamos a Limpiar Aquí Estoy Cansado Jefe Estoy Cansado Ahora Vamos a ver Qué tal Quedó Aquí Un poquito Que se Borra Un poquito Miren Que No se Nota Muy Bien En cambio Esto De aquí Es Tinta Y aquí Si se Nota Mejor Pues No Mite Es Tinta Entonces La Témpera La voy A guardar Vamos A trabajar Con Tinta Ok A ver Aquí Ay Salud Gracias Miren Hemos avanzado Micro Blading Y ahora Hemos avanzado Both Brown Lo que sigue Ahora es Un micro Shading Gracias Gracias Lo que sigue Ahora es Un micro Blading Las clases De hoy Son Nueve Clases A un Solo Pago De Veinte Dolores Son nueve Clases Que se Quedan Contigo Nueve Clases Grabadas Y Hemos Comenzado Con Micro Blading Ahí Está Y Hemos Realizado Both Brown En Cada Clase Que es Grabada Hay El Paso A Pasito De Cómo Dibujar La Ceja Dibujar Los Trazos Porque Estas Clases Son Netamente Solo Técnicas En Micropigmentación Aquí No Hay Teoría Es Para Que Practiques Mi Yo Estoy En Cero La Verdad Yo Quiero Iniciarme En Este Mundo Pero No Se Cómo Rayos Practicar Hacer El Dibujo Y Esto Por Aquí Por Allá Ok Compra Las Nueve Clases Compra Las Nueve Clases A Un Solo Pago Y Ya Ponte A Practicar Qué Tipo De Aguja Qué Tipo De Dermógrafo Y Todas Esas Cositas Muy Bien Chicas Vamos A Hacer Aquí Micro Blading Ok Voy A Dibujar Una Cejita Voy A Dibujar Una Cejita Aquí Ahí Está Vamos A Hacer Dos Tipos De Micro Shading Ok Dos Tipos De Micro Shading Pero Voy A Cambiar La Aguja Porque Esa Está Ya Ya Está Que Pide Chepa Ya A Ver A Ver A Ver Dónde Están Mis Agujas Aquí 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 Me Preguntan Si dictamos Clases Online Claro Que Si Escríbenos Por Interno Corazón Escríbenos Por Interno Aquí Tengo Una Agujita Quienes No Conocen Inductor Manual Miren Aquí Es Un Modelo Si Que Puede Ser Acrílico O Puede Ser Metal Este Es De Metal Un Inductor Manual Se Compone De Tres Piezas Ok Voy A Retirar La Aguja Se Compone De Tres Piezas Miren El Cuerpo Metálico Una Tuerca Y Un Tornillo Este Tornillo Tiene Un Cabezal Que Puede Ser Una Cruz O Puede Ser Solamente Una Ranura Así Horizontal Puede Tener Una Ranura Horizontal O Una Ranura Dos Ranuras En Forma De Cruz Ok Ahora Están Viendo Como Tengo El Inductor Manual Totalmente Desarmado Si Ok Quiere Decir Que Ustedes En La Limpieza También Tienen Que Limpiar Así Desarmado Como La Limpieza Creo Que Es Un Video Que No Hay Creo No Lo Voy A Colgar Ustedes Toman Un Inductor Manual Lo Desarman Toman Un Cepillo Dental Con Un Líquido Especial Para Limpieza Y Comienzan Ustedes A A Cepillar Cada Pieza Ustedes Comienzan A Cepillar Cada Pieza Comienzan Ustedes A Cepillar A Cepillar Enjuagan Remojan Sumergen Limpian Esterilizan Y Ya Está Mis Y Todo Eso Yo Lo Tengo En Un Video En Youtube Entren Al Canal Coloquen Cejas Latinas Como Es La Limpieza Del Inductor Manual Ahí Está El Y Y Ya Está Ya Tengo Instalado Mi Inductor Manual Esto Es Una Aguja Micro Blading 18 Puntas Y De 0.18 De Espesor ¿Cómo Es eso Miss? La Aguja Micro Blading Tiene Tres Características Por Si No Lo Sabías Primera Segunda Tercera ¿Cuál Es la Primera Característica De Una Aguja Micro Blading La Cantidad De Puntas Que Puede Ser Desde Siete Puntas Hasta Veinticinco Puntas Ok Pero La Más Comercial Es La De Dieciocho Puntas Si Segunda Característica Grosor Puede Ser De 0.16 Milímetros De Espesor O Incluso Llega Hasta 0.25 Milímetros De Espesor La Más Recomendada Ay Que Chinchoso Es La 0.18 Milímetros De Espesor Van Dos Características Tú Me Compras Casero Deme Agujas Micro Blading Y El Casero Te Da Las Agujitas Y Tú Ni Sabes Cuántas Agujas Tienen Qué Grosor Es La Agujita Tú Ni Sabes Lamentablemente Estas Agujitas Vienen En Cajas De Mil Piezas O 500 Piezas Normalmente Nosotras Compramos Por Docena ¿Verdad? Entonces Tienes Que Preguntar Al Casero Pregunta Pregunta Casero ¿Cuántas Puntas Son? 18 ¿Qué Grosor Tiene? 0.18 ¿Cuál Es la Otra Característica? Viene Biselada O Viene En Forma De U En Forma De U La Biselada Es Aquella Agujita Pues Que Viene Así Como Que Angulada ¿Verdad? Que Ustedes La Conocen Ok En Forma De U Es Como La Que Yo Tengo En Forma De U Si En Forma De U Ahí Está En Forma De Un Papá 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 Esta Se Trabajaba Antes Ahora Ya No Esta Es La Más Versátil Para Trabajar Porque Esta Agujita Al Tener Esta Curva Te Permite Hacer Trazos Más Se Puede Con Esto Solamente Te Va Permitir O Te Va A Limitar Tu Trazo De Esta Manera Nada Más Con Esta Agujita No Se Puede Hacer Pues De Pronto Un Giro Si Muy Bien Entonces Como Vas A Pedir Tu Agujita Casero De Una Aguja Micro Lady De 18 Puntas De 0.18 De Grosor O De Espesor Y Que Sea En Forma De Conocida Como Lengua De Michi Lengua De Michi O Lengua De Gato Lengua De Gato Si Hasta Aquí Sabías Esta Información Si O No Supongo Que En Tu Clases De Micro Blading Te Habrán Enseñado Esto No Supongo Supongo David Muchísimas Gracias Por Las Rositas Chicas Son 29 Rosas No Pido Más Ponle Agua Fresca En Un Jarrón Lleva El Alburo Junto A Tu Cama Ok Miren Ahí O Esto Esto Me Salté Esto Me Salté Miren Chicas En La Parte De Atrás O En La Parte Posterior Indica Una Flechita Que Dice Open Que Lo Que Tú Haces Tú Lo Cortas Tú Lo Partes Le Metes Dientes Chac Y Lo Rompes No No Es La Manera Correcta Ok La Manera Correcta Es En La Parte Posterior Dice Dice Open Abres De Esta Manera Como Un Sticker Y Sujetas La Aguja De Esta Manera Porque Está Esterilizada Si Mira La Sujetas Así Si La Sujetas Aquí Tomas El Inductor Manual Como Está Selladito Sueltas Ligeramente El Cabezal Mira Como Está Flojo Si Está Flojo Ok Y Colocas La Agujita De Esta Manera La Insertas De Lado De Arriba Para Abajo No Te Lo Recomiendo Porque Si Tu Insertas De Arriba Para Abajo Se Levanta Su Calzón Se Levanta Su Vestido E Interrumpe El Paso Para Que Ya No Puede Ingresar La Agujita Entonces De Costado Va Así Míralo Ahí Apoyas Aquí Presionas Un Poco Hay Que Sultar Un Poco Más Ahí Está Ahí Está Mira Ya Ingresó Y De Arriba Hacia Abajo Comienzas A Insertar La Aguja Mis ¿Hasta Dónde? La Mitad Mira Yo La Tengo Insertada De Esta Manera Sujeto Nuevamente El Tornillo Con La Tuerca Y Solamente Giro El Cuerpo Nada Más Ahora Hay Un Detalle Para Armar El Inductor Manual Porque Hay Muchas Intensas Intensas ¿Por qué? Porque Le dan Y Le dan El Giro ¿Y qué Es lo Que Hacen Con Las Agujitas Estas Agujitas Pierden La Fila Fila No He Dicho Filo Fila ¿Cómo Es Eso Mis? Aquí Están Las 18 Puntas Lengua De Gata ¿Qué Pasa Cuando Yo Al Momento De Presionar ¿Verdad? Porque Estoy Presionando Aquí Al Girar Aquí La Tuerca Estoy Presionando Para Sujetarla Lo Hago Con Mucha Fuerza Pasa Esto Las Agujas Se Abren Por La Presión Entonces No Te Sugiero Que La Presión Es Mucho Insertas La Agujita Y Presionas Hasta Cierto Punto No Le De Es Como Intensa Ok No Le De 180 O 360 Grados Dale Solamente Un Toque Nada Más Entonces Voy A Tantear Que Mi Aguja No Se Mueva Perfecto Ya Quedo Si Ya Quedo Porque Si Yo Sé Que Por Ahí Estoy Apurada Ya Métale Aguja Ya Miércoles Un giro Más Para asegurar Cuando Vas A Cortar Va A Pasar Esto Rasga La Piel Como No Tienes Idea O O Si Quiera Se Escucha El Grugido Ni Si Quiera Se Escucha Se Escucha Crack Crack A Cuántas Les Ha Pasado No Mientas No Mientas No Mientas Que Querías Escribir Y Después Has Quitado El Dedo No Mientas Ok Voy A Limpiar Aquí Porque Ya Me Estoy Manchando Toda Ya Voy A Limpiar Aquí Entonces Son Cositas Son Detalles O Son Trucos Que De pronto Te Estás Saltando Ok Son Trucos Que Estás Saltándote Pues Voy A Limpiar Porque Esta Tinta Nera Es Más Manchosa Me Dicen De De hecho Me Comentaron Que La Lengua De Gato Es La Más Difícil Va Depender Tu Práctica Si A Ti Te Han Comentado Que La Biselada Es Más Fácil Claro Si Tu Comienzas Entrenar De Frente Con La Lengua De Gato Créeme Que Vas A Llegar Rápido A Este Estilo Si Tu Te Quedas Con Esta Agujita Entrenando Mucho Tiempo Con Esta Agujita Pierde Créeme Que Vas A Perder El Tiempo Cuando Llegues A Esta Aguja Porque Pasar De Esta A Esta De Aquí Va A Ser Complicado Si Así Que Entrena De Golpe Con La Lengua De Gato Muy Bien Muy Bien Chicas Ya Saben Somos Cejas Latinas De Lima Perú Estamos Aquí Mostrando Las Nueve Clases Que Estamos Vendiendo Mis Como Es Eso Que Estaba Vendiendo A mi Que No Que Estaba Regalando No Estamos Vendiendo Aquí Nada Es Las Nueve Clases Que La Descargan Quedan Con Ustedes Y La Ven Cuando Se Les Venga En Gana Van A Comprar De La Siguiente Manera En El País Donde Te En En Toc Ingresan Al Perfil Del Tic Toc De Cejas Latinas Aquí Está El Perfil Le Das Click A Donde Dice Lindri Cejas Latinas Aparecen Unos Botones En Esos Botones Dice Nueve Clases Full Dermógrafo A 20 Dolores Tú Le Das Click Y Ya Está Para Perú Es 79 Mangos Para Perú Si Estás En A ver Por ahí Me Escribieron De Colombia Para Colombia Cuesta 81 Mil Punto 660 Pesos Colombianos Pues Cuánto Cuesta Para A ver Otro País México 416 Punto 44 Pesos Mexicanos Sí Pesos Mexicanos Así Que Ustedes Colocan El País Y Automáticamente Esto Se Convierte Esta Pasarela De Pago Es Chicas De La Plataforma De Hotmart Es Totalmente Confiable Y Seguro Ustedes Si No Quieren Pagar Pueden Crear Un Código Y Pagar Le Un Oxxon Ahí Está O Si Tienen Tarjeta De Crédito Tarjeta De 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 Ustedes Escojan En El Medio De Pago Ok Listo Adonde Adonde Mis Vas Al Perfil Vas Al In Del Perfil Y Ahí Ingresas Si Compras Te Quedas Con Las Clases Y Practicas Y Te Ganas Más Vamos A Entrar A Micro Shading Ok Entramos A Micro Shading Colocamos Una Bota De Tinta Donde Estas Donde Estas Aquí Estas No Te Me Escondes Tienes Que Cambiar Muy Bien Aquí Están Vamos A Colocar Una Bota Normalmente No Usa Anillos Cuando Practico En Látex Si Coloco Una Gotita Aquí Y Vamos A Trabajar Dos Estilos De Micro Shading Micro Shading También Es Conocido Como La Técnica Mixta La Técnica Híbrida Las Cejas Hiper Realistas Las Cejas Latinas Latin Brown En In In Que Más Mixed Brown Cejas Mixtas Las Cejas Combo Creo Que Vi También Bueno En Fin Y No Sé Qué Más Nombres Comerciales Le Van A Catalogar A La Técnica Micro Shading Muy Bien Chicas Entonces Voy A Tomar Tinta Aquí Miren He Cambiado De Aguja Y Esta Me Esta Uy 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 Eso Ahí va Mira la morena Qué cosa buena Cómo mueve su Cucu Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Me quedo aquí Hago el corte Miren cómo puedo hacer el corte Tomo tinta Y hago esto Ta 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 Si Ya está Sigo dibujando Voy a dibujar Voy a crear Dos estilos de micro shading Ok Dos estilos de micro shading Eso Dos estilos de micro shading Ahí está Ahí está Estamos armando la colita Que más agradó Listo Quedó Vamos con el relleno Me dicen Las clases son temporales O las puedo ver cuando yo quiera Cuando tú quieras corazón Cuando tú quieras Me preguntan Es tinta vegetal No hay tinta vegetal Es una tinta química Es una tinta de micropigmentación Y la marca que estoy usando Es BioTouch Ahí ¿Dónde estás? Se escondió Dios mío El espíritu chocarrero Ah no Acá está Es una tinta Color jet black Es de BioTouch Si Esta es Fuego con el relleno Ahí está Ok Ok Miren como tengo Miren 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 Este meñique Como en automático Plim Salió Miren como tengo El inductor manual Mira, mira, mira Cómo lo tengo No lo tengo así No lo tengo así Estoy ansiosa Estoy estresada Relájate Relájate Ok Yo tengo la agujita De esta manera Siempre escucho lo mismo Pero a mí me han dicho Que tengo que entrenar Con la aguja derecha Pero a mí me han dicho Que tengo que entrenar Con la aguja inclinada Yo te pregunto Entrena De las dos maneras Entrena Con la aguja inclinada Y con la aguja Totalmente derechita Si Y descubre Cuál de ellos Te permite dibujar Mejor los trazos Punto Porque yo te estoy enseñando Si Pero yo también tengo Que ver tu comodidad O sea Que realmente me dibujes bonito De pronto tengo chicas O he escuchado Muchos comentarios Que las obligan No, 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 no Por la aguja derecha Ya Así Pero es que Me demora un poquito No, 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 no Así Sin embargo Yo las entiendo Yo he llevado ese proceso Yo he practicado Con la aguja derecha Y con la inclinada Y para mí Inclinada Así que yo te invito A que tú practiques De las dos maneras Trabaja con los dos estilos Con el estilo inclinado Y con el estilo totalmente recto Un par de cejas Izquierda y derecha Y evalúa Con cuál de los dos lados Dibujas mejor ¿Ok? Muy bien Me dicen En la clase Muestras que Los materiales que necesitan Sí Sí, 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 sí Son nueve clases Nueve técnicas Para practicar En látex Porque no hay teoría Son solamente prácticas Nada más Cómo dibujar la ceja Hay visajismo En delineado de párpados Y visajismo en labios Cómo es la técnica Contorno Qué aguja necesito Para contorno Cuál es la técnica Acuarela Qué aguja necesito Para acuarela Cuál es la potencia Que necesito Para acuarela Eso viene Todo eso viene En las nueve clases ¿Cuánto cuesta? Veinte dolores Así que Compre casera Compre Muy bien Miren Estamos dibujando Una técnica Micro shading Aquí Este estilo Que estoy dibujando Fue uno de los primeros Estilos En llegar al Perú En donde Esta técnica Micro shading Se tenía que dibujar Al 100% Los pelitos Y luego ingresaba Como un 30 o 40% La sombra ¿Sí? Muy bien Clases presenciales Sí Somos de Lima, Perú Distrito El Agustino Ok Vamos aquí ahora Qué chinchoso El vecino Ahí está Ya estamos casi terminando Ok Quiero que aquí Presten atención Vamos a hacerle Eso Aquí Miren aquí Esta parte de aquí Este dolor de cabeza De muchas micropigmentadoras Hay que hacer un caracolito Acuérdene caracolito Caracolito Pues Mira aquí Saca de aquí A ver dónde Dónde Aquí Y conectas Uno más Dibuja Y conectas Uno más Ya estás en el techito Eso Y entramos al techito Listo Ya 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 está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Tranquila Si mis Es que usted no sabe Aquí Esta cosa del caracolito Me llega A veces ni lo hago Me da cólera Mis Me da cólera A ver voy a girar por aquí Me da cólera Mis Ahí está Eso Mis Si por ahí falta pelitos Si Hay que dibujar más pelitos Pero Evalúa Siempre Menos Es más Ok Menos Es más Pa Miren Terminamos Terminamos Yo sé que por ahí hay huequitos Yo sé que ya estás a punto Ya está La hater Ya está activada Ahí para escupir veneno Así que se aguante Miren aquí Ya terminé Quedan algunos huequitos por ahí Si es cierto Vamos a acomodar Miren aquí Por ejemplo La cola Miren este estilo de colita Que está aquí Voy a abrir Voy a abrir aquí Miren Ahí está Aquí por ejemplo Puedo dibujar un pelito más Eso Uno más aquí Ya está Perfecto Aquí 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 Eso Uno más aquí Unito más Unito más Unito más Ay que lindo Quedó linda esa colita Miren Dos pelitos básicos Como si fueran patitas de pollito Una V Una V O una Y Miren como una V O una Y Y como patitas de pollo Se hacen ¿No? Bonito Vamos ahora Al inicio Miren Normalmente cuando hago este estilo Siempre el inicio Lo dejo al final Al final dejo el inicio Entonces yo puedo hacer aquí Puedo hacer un pelito nada más Y punto ¿Verdad? Si Queda bonito con un pelito Pero yo sé que ustedes quieren más Así que vamos a meterle un pelito más ahí Listo Miren Quedó lendo Quedó lendo Lendo Lento Somos cejas latinas de Lima, Perú Quien está a cargo de una transmisión Es mis lichetis Si por ahí ven más huecos Ok pues Ya, ya, ya Ya Más pelitos pues Ahí está Una más Creo que ya Basta 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 Ok Vamos a limpiar Aceite de bebé Entra en acción Papel toalla O papel higiénico Para poder limpiar Ok Hasta incluso algodón Si, algodón también puede ser Vamos a limpiar Me voy a llevar esta gota Para que no manche después Porque el negro es manchoso Este es otro material Ok Este es otro material Porque hace poco Hemos trabajado En el microporoso Ok Este es el microporoso Curso presencial 8 de enero Estamos iniciando Mensualidad 400 soles Matrícula 150 soles Que vas a aprender Nueve Perdón Siete técnicas Microblading Micro shading Efecto hombre Neutralización Delineado superior En párpados Contorno de labios Neutralización en labios Y full color Miren ahí está Quedó Ahí quedó Coloca su sello Miss Ok Voy a poner mi sello Porque ya Ya Van a tomar foto Van de pronto A hacer el video Van a cortar este pedazo Bandidas son Bandidas Ahí está Cejas latinas Voy a traer mi dermógrafo Para colocar bloques de sombra Muy sutil Muy sutil Recuerden que aquí Yo ya tengo la piel lesionada Aquí la piel está lesionada Entonces El bloque de sombra Que va a entrar a continuación Tiene que ser muy sutil Baja potencia Para no inflamar Y no deshacer esos pelitos Porque si la aguja Entra mal O si la aguja Me está repasando Estos pelitos dibujados Por ende Se va a ver más grueso Ok Muy bien chicas Voy a traer mi dermógrafo Un toque por favor Voy a traer mi dermógrafo 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 Son 29 rositas, no se pasen Hay usualmente un varón, mire David Está que me regala y me regala las rosas ¿Qué pasó con las mujeres? Pues, apoyo femenino Ok, aquí están Tengo una punta Tres puntas Y cinco puntas Esta es de la clase de ayer, cinco puntas Quienes tienen Quienes tienen un termógrafo mosaico ¿Sí? Saben que Estas son sus agujitas del mosaico Estas de aquí, ok Color amarillo, cinco puntas Color negro, siete puntas Color blanco, tres puntas Color azul, dos puntas Y calatita, calatita Una punta, miren Calatita, una punta ¿Cómo me escribo, corazón? A ver Si tú gustas Puedes hacernos un yape Pero no está mi yape ¿Dónde se ha metido, Dios mío, mi yape? Ok Tómale foto al yape Al moradito ¿Qué van a aprender? Son tres meses Son doce clases Son cuatro modelos Para que puedas chancarlas Mentira, para que puedas practicar Matrícula 150 Y mensualidad 400 ¿Qué aprendes? Siete técnicas En cejas En cejas Aprendes microblading Micro shading Hombre Neutralización En párpados Aprendes delineado superior Y en labios Aprendes contorno Full color Y neutralización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Haz un 8 Ocho técnicas De micropigmentación Y todo esto Acompañado de diseño De cejas Y visajismo Diseño Y visajismo En delineado De párpados Diseño Y visajismo En delineado De labios Porque ameritan Los tres Ahí está Tómale foto Ahí está Listo Iniciamos El 8 de enero Las clases Las puedes programar Son 12 clases 12 12 clases Este módulo O este curso Es totalmente Nivel básico E intermedio ¿Ok? Muy bien chicas Voy a armar Mi dermógrafo Miren aquí Voy a armar Mi dermógrafo Voy a trabajar con Con tres O con cinco A ver con cual trabajo Con tres Voy a armar Mi dermógrafo Ahí está Voy a armar Me van a preguntar Seguramente Que dermógrafo Me recomienda Miss Si tienes para invertir Rotativa pen Rotativa Ah ya Otro detalle Chicas Miren que el dermógrafo Ok Este es modelo americano ¿Cómo sé que es americano Miss? Porque dice Madin usa No Quiero que te des cuenta Del modelo del dermógrafo Porque este botoncito Ahí lo ven Miren este botón Es redondo Si tu botoncito es redondo Es un modelo americano Si este botón Es cuadrado Y tiene conexión usb Chino Chinito Chinito Ya está Chino Chinito Chinito Te encantará Muy bien Te encantará Muy bien Ay señor Ok ok Así que ya saben Compre su curso casera Compre Compre su curso casera Compre Compre Compren sus clases A ver Muchas gracias Van Una Dos Tres Cuatro Cinco chicas que compraron las clases Muchísimas gracias No se van a arrepentir Créanme que no se van a arrepentir Muy bien Como marco desde USA Corazón Entra de frente Al link del perfil Compra tu clase Ya Aquí está Entras a Tik Tok Entras al Tik Tok Mira Ahí dice Link Cejas latinas Dale click Vienen unos botones lila Ahí busca corazón Nueve clases Full de armógrafo Veinte dolores Pa Dale click Busca tu país aquí Cambiar país A ver Estados Unidos Veinte Veinte dolores Ahí está Veinte dolores Si tú escoge cómo pagarlo Puedes pagarlo por Paypal Por Paylator Por Bain No Por Paypal Credit O de repente Credit card O Trasjeta de débito Ahí está Pa Compras tu clase Y se queda contigo Para siempre Por siglos de los siglos Amén Listo Vamos acá Estamos ubicados En el Agustino A la espalda De la comisaría De Villahermosa En el Agustino Hay cuatro comisarías Una de esas comisarías Se llama Villahermosa Eso Miren Ya aprendió Para prácticas Con termógrafo Yo sí Obligadamente Tengo que trabajar Con anillo Pues yo no puedo Colocar la gota aquí Porque si no Me pincho acá La aguja Ok Me dice Gracias Tiza Lozano La misma vocera De repente De repente De repente No No soy pariente De Liza Lozano Como creen Se parece mi voz Oye No me he dado cuenta Será Ok chicas Voy a colocar aquí Este color marrón Este color marrón Chicas Es un chocolate Si Es un chocolate Quiero que ustedes Se den cuenta O que aprendan A evaluar La carga pigmentaria De una tinta Quédate Engánchate conmigo Diez segundos Nada más Que sé que te van a valer Muchísimo Y de pronto En tu clase No te han enseñado Yo te enseño Entonces Mis Lichetis Te enseño Dale a seguir Quiero llegar a los Cien mil seguidores Después al millón Vas a tomar Un pañito húmedo Un pañito húmedo Ok Vas a tomar Un pañito húmedo ¿Qué marca mis? Si Es verdad ¿Qué marca? Un pañito húmedo Que pueda trozarse De esta manera Mira Tú ya sabes Qué marca es Ok Mira lo que voy a hacer Aquí Voy a colocar Una gota de tinta Una gota de tinta Y a continuación Vamos a hacer Esto que está aquí Vas a empaparla bien Vas a empaparla Bien aquí Y luego La vas a seguir Jalando O empapando Hasta que se pueda degradar ¿Qué vas a hacer Con esta prueba? Detectar Cuál es la base De esa tinta Aquí veo Que tiene Algo de naranja Algo de verde Tiene más base verde Lo puedes ver No sé si ahí Se deja ver Tiene verde Tiene un poquito Un pocachito De rojo Tiene Lo ven Lo ven Sí o no De esta manera Aquí Detectamos La carga pigmentaria De la tinta De pronto Mi cámara No es tan buena Pues Es humildemente Un iPhone Un iPhone 13 De repente De repente No se nota O si se nota Ok Miren Ahí está Ahí está Ahí está Entonces De esta manera Si Evaluamos La carga pigmentaria De la tinta Si De esta manera Ok Muy bien Me están escribiendo Me dicen Corazón Si eres de Perú Y no quieres Comprar A través de la plataforma Mándame el yape Mándame el yape Y yo te envío Un enlace Muchas gracias Ay chicos Se cumplió el objetivo Muchísimas gracias De verdad Pero el mérito Se lo doy a David Porque David Ha estado ahí Chanque 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 Con las rosas Muchas gracias De verdad Gracias Gracias Las demás Gracias También Tacañas ¿No? Tacañas Una rosita ¿Qué les hace? Una rosita ¿Qué les hace? Ok Ok chicas ¿Listo? Vamos aquí A continuar Con la clase Muchas gracias Lili Lizly Lizly Gracias Ok Lo que voy a hacer En estos momentos Es completar Esta técnica Micro shading Ok Clases presenciales En el distrito Del Agustino Para este momento Voy a dibujar Bloques de sombra Ay ¿Qué pasó? No es usted Ay Gracias Para este momento Voy a dibujar Bloques de sombra Ok Hay un ratito Chicas A ver aquí No sé qué pasó Ay A ver Ya Ahora sí Muy bien chicas Voy a colocar El bloque de sombra Pero desde la colita Muy sutil Quiero que ustedes vean El lápiz Cómo voy a dibujar El bloque de sombra Desde la cola Ok Mire Esta es la colita De la ceja Ok Esta es la cola De la ceja Y así tal cual Tal cual Yo estoy Pintando Con el lápiz Voy a dirigir El dermógrafo Míralo aquí Mira cómo estoy Pintando con el lápiz Estás viendo Cómo estoy pintando Con el lápiz Es igualito Cómo voy a dirigir El dermógrafo Cuando esté encima De él Los pelitos ¿Sí? De esta manera De esta manera Voy a dirigir ¿Lo viste? Ok Entonces De esta manera Voy a dirigir El dermógrafo En los tracitos Vamos aquí Me dice Me encanta Yo también tengo Esas máquinas Sí, Anette Esta de aquí Es mi abuelita Esta tiene Es mi primera máquina Chicas Ya después Al año siguiente Me compré la rotativa Las dos Las dos me encantan Tomamos tinta Tomamos tinta Yo tengo una potencia baja Miren aquí Las que tienen mosaicos Saben, ¿verdad? Son siete niveles Dos, cuatro, seis, ocho niveles Pero dos bloques Es un nivel Quiere decir que tiene cuatro potencias Este botón gira Miren Este botón gira Entonces Este botón está ahorita Apuntando el primer nivel Que es potencia baja Si yo sigo girando A lo que me indique La altura del botón Me está apuntando Segunda potencia Yo sigo girando ¿Verdad? Tercera potencia Y el máximo Sería la cuarta potencia ¿Ok? Trabajamos una potencia baja Porque recuerden Que aquí ya hay tracitos ¿Sí? Aquí ya hay una lesión de la piel Si yo le doy al máximo Y voy a estar aquí encima Esto se va a inflamar Y también Si hay demasiada inflamación Chicas La costra será Un señor costrón ¿Ok? Muy bien Vamos Baja potencia Baja potencia Miren como automáticamente Yo ya Mis prácticas me dicen Aquí yo veo A las alumnas Cuando están practicando O no en casa ¿Cómo me doy cuenta Cuando una alumna Está practicando en casa? De la siguiente manera Muy bien chicas Saliste en látex Máquinas Tintas Vamos a practicar Y las veo así Y la otra mano Ah ya Verdad mis Hay otras que están así Están así Ella me practica Me trabaja con las dos manos La otra floja Ay mi Me olvide mi aceite Me olvide mi tinta Me olvide mi aguja Me olvide esto Me olvide mi cable Me olvide mi látex Ya Látex Mil soles ¿Por qué mis? Por olvidadiza ¿Cómo te vas a olvidar chica? Ok Vamos Ya tengo la tinta Y voy Eso Despacio 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 Vamos colocando Las sombritas Despacio Ahora yo te pregunto ¿Cómo sé Que estoy colocando Bien la sombra? ¿Cómo yo sé? ¿Qué es lo que tengo que hacer A continuación? Escríbeme el paso ahí Todas estamos aprendiendo Todas estamos aprendiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? Así es Gira Limpiar Yo tengo que limpiar Para ver Si realmente Está quedando la sombra Si no estoy chancando A un pelito por ahí Yo tengo que limpiar Aceite de bebé en acción Ahí está Limpiamos Y nada No hay nada Se ve Alguito Apenitas Miren chicas Se ve Apenitas Miren Aquí Apenitas Se ve Porque estoy Siento muy sutil Si yo le chanco Fuerte La aguja Se puede ingresar A ese corte Y si la aguja Ingresa A ese corte Por ende El pelo Se va a ver Más grueso Y no Va a cicatrizar Como pelo Va a cicatrizar Como sombra Y este pelo En automático Se pierde Se pierde Que me dicen Limpiar con la toalla Con la toalla A ver Ok Voy Como ya vi Que he colocado Una presión Muy suavecita Entonces Voy a elevar Esa presión Pero trato De que la aguja No Pueda ingresar En esos pelitos Ok Trato De que la aguja No puede ingresar En esos pelitos Ahí está Giro aquí Ahí está Limpio Ajá Recién Estoy viendo El bloquecito De la sombra Muy bien Recién Estoy viendo El bloquecito De la sombra Este látex Que yo tengo Es un látex Para practicar Tatuaje Es un látex Más grueso No es El otro Tipo de material Engañoso Porque yo Lo califico Como engañoso Porque cuando Las chicas Están practicando En ese tipo De látex Le da una Falsa seguridad ¿Cómo es eso a mí? O sea ¿Cómo es eso? ¿Por qué les digo Falsa seguridad? Porque ustedes Con un repaso Ya pusieron el color Cuando realmente Cuando están en la ceja No es así En la ceja En el primer repaso No se pone el color Inmediatamente En cambio Cuando me practican Aquí En este látex Miren el grosor Cuando me practican En este látex Aquí Sufren Sufren Asumís Que yuca Para poder hacerle La sombra O el pelito Mis Pero chicas Cuando me practican En este látex De tatuaje Y cuando llega La modelo Ustedes no saben La confianza Que tienen Porque se dan cuenta De que con dos repasos Ya está implantada La tinta Con tres repasos Ya está la tinta Implantada Si Si Es lo que me gusta La ventaja Y desventaja De materiales Para practicar Muy bien Yo estoy yendo Muy superficial Muy superficial Muy superficial Como pueden ver La mano Está rápida Si tu mano Está lenta Van a salir Unas líneas Pero si tu mano Está rápida Vas a generar El micropuntillismo Ahí está Vamos a limpiar ¿Qué tal va quedando? Vamos a limpiar Aceite Aceite Ahí está Aceite de bebé Chicas Aceite de bebé Ahí está Miren aquí Ustedes están contando Cuántas veces Le estoy dando Miren como está quedando Van como cuatro veces Creo Miren Ahora Quiero Ustedes se van a dar cuenta Miren este látex De tatuaje Y el látex Del engaño Miren aquí Ustedes van a darse cuenta Ay la misma O sea que se refiere Con el látex Del engaño Aquí te lo voy a Te lo voy a demostrar Aquí en cámara En pantalla El látex Del engaño Este es el látex Del engaño ¿Lo conoces? Sí, sí lo conoces Es aquel látex Que parece un papel Que cuando tú Haces con la uña Así Hay un pigmento blanco Debajo ¿Quién conoce Este látex? A ver ¿Quién de ustedes Conoce este látex Que parece un papel? Díganme yo Díganme yo ¿Quién de ustedes Conoce ese látex? Que cuando a veces La máquina Pasa muy rápido Se va levantando Se va haciendo polvillo ¿Verdad? Sí Ese tipo de látex Que cuando ustedes Están pasando la máquina Se va haciendo un polvillo ¿Verdad? Sí Se hace un polvillo ¿Dónde está la Romachenko? No corazón Hoy día no hay sorteo Pero sí Tengo el sorteo Todo pendiente De los organizadores La próxima semana Vamos a hacer Otro sorteo De la rotativa PEN Porque han llegado Varias Han llegado Varios equipos Ok Entonces Miren aquí ¿Han visto Cuántas pasadas Le he dado Este látex? ¿Verdad? Ahora mira Cuántas pasadas Le voy a dar A este látex ¿Dónde hago? Aquí Aquí ¿Verdad? No, 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 no! Vamos a ver Ya, ya, ya! Vamos a ver Ustedes han visto cuántas pasadas le he dado al otro látex. Ok, vamos a limpiar aquí. Aquí tienes algunos detalles. Miren. ¿Vieron la diferencia? Dime si viste la diferencia, sí o no. ¿Viste la diferencia? De uno con el otro. Sí. Es por eso que a este látex, a este yo le digo el látex del engaño. Porque a mí me ha pasado y de repente a ti también, en donde nosotros hemos visto trabajos hermosos, bonitos, hacen sus, ¿verdad? Sus pelitos microblading, qué hermoso, qué lindo. Y de repente tú has comprado este látex. Y cuando tú comienzas a practicar, te estresas, te frustras, pero no me sale, no me sale, no me sale, y no me sale el bendito pelo, no me sale. Entonces, no era de pronto, no era tu técnica, ¿no? Bueno, bombón, era el bendito látex, el bendito material. Mira la diferencia de uno con el otro. Uno es grueso y el otro es delgado. ¿Lo viste? Ahora dime tú, ¿qué látex tienes en casa? ¿En dónde estás practicando? O estás practicando en tu microporoso. Dime qué látex tienes en casa. ¿Tienes el látex del engaño? ¿O tienes el látex de tatuaje? ¿Cuál de los dos? A ver, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos tienes? Vamos a hacerlo en microporoso, ¿ok? Vamos a hacer un pedacito aquí en microporoso. ¿Cuál tienes en casa? Los dos me dicen. ¡Qué bien! Si tienes los dos, dime si también te has dado cuenta de ese detalle. Miren chicas, estoy entrenando en microporoso. Y en microporoso también se puede trabajar. Ahí está. Yo en microporoso. Corazón, está bien que entrenes en microporoso. Está muy bien. Ahí está, en microporoso. La palabra, pues, microporoso, ¿verdad? Donde se chupa más rápido la tinta. Aquí no se chupa tan rápido. Por eso aquí demora. Aquí se chupa rápido. Y este se comporta como microporoso porque también chupa rápido la tinta. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven? ¡Ven, ven, 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 ven! Ahí está. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí está. Entonces yo voy a seguir rematándole aquí. ¿Ok? Le voy a rematar aquí. Y si tú eres de las mías. Si tú eres de las mías. Me hicieron fraude con el látex. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? A ver, compré el delgado y por eso. Ir no superó. Y por eso veo. Ir no superó mi práctica. Repito. Este látex del engaño. Para cortes hace unos bonitos cortes. Arte hace bonito arte. Miren. Hace un bonito arte. Hace un bonito corte. Hace un bonito bloque de sombra. Un bonito bloque efecto polvo. Powder brown. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando llega la alumna de practicar este látex cuando le toca a la modelo? Se da con la sorpresa de que no fue tan fácil su látex como cuando esté en modelo. Entonces, yo sugiero que ustedes tengan los dos tipos de látex. Tengas un látex para tatuaje que lo puedes conseguir también en las casas de tatuaje. Ahí también venden esos látex. Casa de tatuaje. ¿Vendes amigos látex para practicar tatú? Sí. Cómprate uno. Cómprate dos o cómprate tres. Allí practica tus tranzos y practica los bloques de sombra. Créeme que este va a ser un poco complicado al inicio. Pero si tú le agarras maña y práctica, cuando estés en tu modelo real o en tu paciente o en tu cliente, te vas a acordar de cejas latinas. Cejas latinas tenía razón. Yo me maté, me chanqué este látex de tatuaje y me fue muy sencillo hacer los bloques hombre, los bloques de sombra cuando estuve con mi cliente. Sí, sí. Ok. Voy a seguir aquí colocándole más efecto. Información de las clases. Estamos cobrando 400 soles mensuales. 400 soles mensuales. 150 la matrícula. Aprenden 8 técnicas. Duración 3 meses. Son 12 clases más 4 modelos para practicar. 4 modelos para practicar. ¿Qué van a aprender? Micro blading, micro shading, efecto hombre y neutralización en cejas. ¿Qué más van a aprender? Delineado en párpado superior. ¿Qué más van a aprender? Contorno de labios, neutralización en labios y full color en labios. Para que ustedes puedan practicar en 4 modelos. Ahí está. Estamos iniciando el 8 de enero. Este 7 de enero tenemos nuestro primer taller diseño de cejas y visajismo. Ok. Solo diseño de cejas y visajismo para mi gente de Perú, mi gente de Lima. Ok. Diseño de cejas y visajismo. Diseño de cejas y visajismo. La técnica que estoy realizando se llama puntillismo de arrastre. Ok. Puntillismo de arrastre. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta técnica. Fue una de las primeras técnicas nacidas en el tatuaje. No es una técnica de micropigmentación. Es una técnica netamente del tatuaje. Ok. Aquellas personas que te digan, no, lo invento micropigmentación. No. Esto nace en las técnicas del tatuaje. El tatuaje y la técnica puntillismo de arrastre es la más, más, más mega usada en los tatuadores. También en las micropigmentadoras, así como nosotras. Ok. Muy bien. Voy a limpiar aquí. Las clases son en vivo. Quedan grabadas. Las 9 clases que estamos vendiendo son grabadas, corazón. Son grabadas. Quedan contigo por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Quedan contigo. Miren cómo estoy colocando el bloque de sombra. Y todavía no se ve algo. Miren. Miren cómo yo estoy sufriendo aquí. Y no es la tinta. Es el material de látex. Ok. No es la tinta. Es el material de látex. Seguimos aquí. Lo que estamos sorteando es un juego. Es un juego de 3 neceser. El ticket cuesta 2 soles. Van como 10 creo. Faltan 40. Pero eso llena rápido. Mañana a ver si voy a hacer un en vivo para poder realizar el sorteo. Lo que pasa chicas es que hemos tenido campaña. Bueno, en mi caso yo manejo mucho las redes sociales. Realizo e-commerce a través de cursos digitales. Entonces yo vendo lo que son cursos digitales. Hasta en un momento me quise dedicar solamente a eso. Estoy pensando en dedicarme a eso de lleno. Y ya dejar el tema de editar las clases presenciales. Ya todo grabado ya. Todo grabado ya. Porque así menos. Menos chancadera de voz. Menos preguntas. Hostigamiento de las alumnas. La verdad. Pues la verdad. La verdad. Pero es parte de. Pues no chicas. Es parte de. Quien se mete a editar clases. Ya pues tiene que aguantar. Hay alumnas que son hostiles. Y hay alumnas que no. Son calladitas. No preguntan nada. Preguntan cuando terminan el curso. Incluso. Preguntan en Whatsapp. Ni siquiera llaman. Como he tenido alumnas intensas. Intensas. Por todo preguntaban. Incluso. Me exigían. Pero yo te he pagado un curso. Para que tú me puedas dar orientación y asesoría. Y tú dijiste tres meses de asesoría. O sea. Me agarro fría. Y yo le dije. Sí. Pero las preguntas que me estás haciendo. Son las mismas preguntas del mes pasado. Y son las mismas preguntas que están grabadas aquí en el chat de Whatsapp. Entonces. ¿De qué estamos hablando? Yo estoy cumpliendo. Lo que pasa es que tú. Sinceramente. Eres muy intensa. Se lo dije. Una alumnita de Trujillo. Pero es que. No. Sí. Y a las finales. Sí. Se asinceró conmigo. Sí. Lo que pasa es que soy bien hostigante. Me dijo. Bueno. No te preocupes. Las mujeres somos así. Complicadas. ¿Qué podemos hacer? Y así pues chicas. Así. Pero sí. Fue la más hostigante que he tenido. La más, 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 más hostigante. Me dicen. Otra tamaño de la caja. Tres puntos. Tres puntos. Tres. 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 Número tres. Número tres. Corazón. Número tres. ¿Qué precio tienen? ¿Cuál corazón? ¿Es para las cejas? ¿Ese tatuaje es permanente? No. Es semipermanente. No es permanente. Porque no te acompaña hasta el cajón. Semipermanente. Porque dura solamente un año. Dos años. Y luego se va degradando el color. Pero vale la pena invertir. Ojo. Vale la pena invertir por una ceja bonita. Me hace así que no. Aquí no la ha pasado. Está en el gimnasio. En la piscina. No se quiere meter a la piscina. Porque se van a borrar las cejas. Estás con tu bebé. Tu bebé te agarra las cejas. Te pasas la mano por la frente. Se fueron las cejas. Es una buena inversión. Ahora sí. Me gusta cómo está quedando. Miren qué lindo. Se va asombreando. Miren qué bonito. Miren qué lindo. Se va asombreando. Claro. Yo me estoy demorando la vida. Pero me gusta el resultado. Está quedando muy lindo. Está quedando muy lindo. Me dice. Yo doy clases también. Y cómo cuesta. ¿Cómo es eso? Yo doy clases también. Y cómo cuesta. Pero uno ya sabe a lo que va. Ah. Ya te entendí. Sí. Pues sí. Cuesta. Cuesta dictar clases. Es verdad. Cuesta. En el sentido monetario no. Sino en el sentido de esfuerzo mental. Esfuerzo mental y físico. Porque a veces en mi caso yo dicto de pie. Entonces estoy cuatro horas de pie dictando. Y apoyando a las chicas. Hay otras que dictan sentadas. Bueno. Yo dicto de pie. Porque me gusta escribir mucho en la pizarra. Yo soy de escribir mucho. Todavía no he podido acomodar un ambiente donde tenga. Donde esté sentada. Es que me siento floja. Si me siento. Me siento floja. Chicas. La verdad. Estoy de pie. Caminando por aquí. Por allá. Revisando sus apuntes de las chicas. Están como mis hijas. Tengo que. Apunta esto. Apunta el otro. Ya copiaste. Puedo borrar. Ya. Estoy así con ellas. Ok. Me dicen. De vera. Yajira. O Yajaira. Me lo hice. Y no veo mucho resultado. Tengo como 20 días. No te leí todo. Yajira. No te leí todo. Yajira o Yajaira. No te leí. Supongo que te has hecho un trabajo. Nos ves resultados. Pero la pregunta es. Si ese trabajo tiene dos sesiones. O tiene una sesión. Y además. Que es lo que te indico tu especialista. Pues no. Vas a regresar. No vas a regresar. Ella te dijo que iba a ser así. Que el color es al 100%. Y con los días baja. Porque hay un proceso de curación. Cicatrización. ¿Qué dicen? Ayán. Ahora sí. Dicen que. Acá hay una compañera. Que está comentando. Que se realizó la micropigmentación de cejas. Pero dice micropigmentación. O pigmentación corazón. Porque son dos técnicas distintas. Si tú dices pigmentación. Es temporal. Y dura máximo hasta 10 días. Si tú me dices micropigmentación. Ya es un procedimiento que se trabaja por sesiones. Pueden ser dos sesiones o tres sesiones. Dependiendo tu tipo de piel. Algunas pacientes trabajan. Se trabajan dos sesiones. Y otras solamente dos sesiones nada más. Micropigmentación. Ya corazón. Se trabaja en dos sesiones. Según tu tipo de piel. Tienes que venir a la segunda sesión. Pero en los cuidados posteriores. Te debió haber dicho. Que hay que hidratar cada cuatro horas el trabajo. Te puedes lavar todo el rostro. Secas muy bien las sequitas. Y te aplicas una crema hidratante. No tienes que ir al sauna. No piscina. No sudar. Porque es una herida que tienes en las cejas. Que amerita cuidados. Y amerita limpieza. Limpieza como limpiar. Vuelvo a repetir. Con alguna espuma neutra. Secar muy bien. E hidratar. Este proceso diario. Es por lo menos cuatro o cinco veces por día. Luego hasta completar los diez días. Pasado quince días. Vas a tener un color por lo menos del cincuenta por ciento. Porque se va a ir aclarando. Entonces es importante que usted regrese. A la segunda sesión. Pasado cuarenta o cuarenta y cinco días. No sé cuántos años tienes. Yajaira. No lo sé. Pasado cuarenta o cuarenta y cinco días. Tiene que regresar. Para volver a trabajar. Y asegurar el color del pigmento. Y también el diseño. Y así el trabajo de la micropigmentación. Le pueda durar entre uno a dos años. Según su tipo de piel. Te explico todo eso corazón. O solamente te cobró y te dijo. Chao. Nos vemos. Limpieza. Limpieza. Ya fue. No pude entrar. Hoy. De qué. Cuarenta años. Mi. Usted está poniendo todo. Y no queda nada. ¿Por qué no queda nada? Mi. O sea. Su tinta no vale. Hemos hablado de los materiales. Sí. Y no es la tinta. Es el material. Ok. Es el material. No es la tinta. Ofelia me dice. Ya pagué. Pero no pude entrar. Ah. Seguro para el sorteo. Seguro para el sorteo. Ok. Chicas. Entonces. Aquí yo estoy haciendo. Un micro shading. Ok. Un micro shading. Un micro shading. Un micro shading. Ahí está. A mí me gusta porque ha quedado muy sutil. Muy natural. Repito. Estas fueron una de las primeras técnicas que llegaron al Perú. Con la técnica micro shading. Pues. Técnica mixta micro shading. Ahí está. Ahorita les voy a enseñar. Miren cómo ha quedado. ¿Ven? Ha quedado bonito. Ha quedado bonito. Bonito. Me dicen. Pago por las clases. Si no puedo entrar. La pregunta es. Si pagaste las clases por Hotmart. O las pagaste por Yape. Porque si las pagaste por Yape. Se envía un enlace. Que tienen que descargar por siete días. Si dentro de los siete días. No descargaste. Ya no hay reenvío de enlace. Eso se explica cuando se envía las. Las clases corazón. Ahí está. Listo. Estamos en micro shading. Estamos avanzando. Miren aquí. Ya hemos realizado. A ver. Vamos con los check. Ya hemos realizado trazos micro blading. Ya está. Ya hemos realizado trazos both brown. Ahora estamos en micro shading. Ahora vamos a hacer la técnica hombre brown. Vamos con la cuarta técnica. Vamos con la cuarta técnica. Esta la voy a realizar aquí. Ya saben por qué. Ya saben por qué. Vamos a realizar la técnica de efecto hombre. Ok. Voy a utilizar este pedacito que está aquí. Ahí está. Vamos a hacer la técnica de efecto hombre. Listo. Entonces ya hemos dibujado la cejita. Me dice. Ya me lo escondieron y no puedo entrar. Ofelia. Me mandas por favor por Whatsapp. O este. Pero no sé si pagaste por Hotmart. Si pagaste por Hotmart. Se te hace un reenvío corazón del enlace para que puedas ingresar. Con Hotmart no tenemos problemas. Ok. Envíame nuevamente. Escríbeme por el Gmail. Sí. Para poder reenviarte. Para poder reenviarte el enlace. El acceso. El acceso. Porque dos alumnas también no pudieron. No sé qué pasó. Se les borró. Y se les reenvió el acceso. Porque ustedes ya tienen el registro. Solamente que han perdido el acceso nada más. Muy bien. Nos toca efecto hombre. ¿Cómo logramos un efecto hombre? A nivel intermedio o a nivel básico comenzamos en la cola. Pero si ya tienes un nivel avanzado. Puedes iniciar por donde se te venga en gana. Comenzar del inicio. Y vas llegando hasta el cuerpo de la ceja. Y terminando en la cola. Si estás en un nivel básico e intermedio. Comienza mejor por la colita. Ok. Vamos ahí. Vamos a hacerle un poco de zoom ahí. Y vamos a implantar el color. Ahí está. Listo. Estamos comenzando desde la cola. Estamos realizando un efecto hombre. Ok. Un efecto hombre. Listo. La técnica que estoy realizando se llama puntillismo de arrastre. Puntillismo de arrastre. Ok. Ahí está. Esto que estoy realizando aquí también es parte de las nueve clases. Para que ustedes puedan tenerlas y puedan verlas cuantas veces sean necesarias. La compra es nueve clases grabadas por 20 dólares. Así que compre casera, compre. Compre su clase ya. Ahí está. Estamos haciendo una técnica de efecto hombre. Perdónenme mi ignorancia. No sé qué hacer. Cómo sacar eso. Lo que me dice que envíe. A ver. Ofelia. Tienes un correo Gmail, ¿verdad? Un correo Gmail donde te registraste. Sí. Envíame tu correo email. O escríbelo aquí si gustas. Sí. Porque tu correo email está registrado en la plataforma. Y es fácil volverte a enviar el acceso. Descuida Ofelia que así como tú también. Hay personas que un poquito se traban en el proceso y para entrar y todo eso. Sí, sí, sí. Tranquila. Muy bien. Ya hemos terminado el primer repaso. Ahora voy a limpiar. Sí. Voy a limpiar aquí. El paso a paso de cómo crear, qué aguja utilizar, cómo hacer un buen efecto hombre o cómo practicar un bloque de efecto hombre. Están en las nueve clases grabadas. ¿Ok? Ahí está. Hemos realizado un primer repaso. Qué lindo ha quedado. Sí. Compren las nueve clases. Ahí están nueve clases a un solo precio de 20 dólares donde ustedes van a poder practicar con el látex. Qué aguja se usa. Cuál es la potencia. Cuál es la salida de la aguja. ¿Sí? Cuál es la técnica. Péndulo. 45 grados. En qué momento se hace. Ahora. Vamos a ingresar. Estamos en nombre. Luego ingresamos a delineado en párpados. Vamos a completar las nueve clases. ¿Ok? Muy bien. Y con la máquina de armapen también se puede. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que va a demorar mucho porque el motorcito que tiene es de potencia media. El motorcito que tiene es de potencia media. Sí se puede. Ahí está. Listo. Vamos a hacer un zoom aquí para que se vea. Ok. Chica. Voy a hacer un receso aquí terminando porque voy a traer el cable de micelar porque se va a apagar. Ok. Ok. A ver. A ver. A ver. Ya termino aquí. Ya termino ya. Ok. Y ya termino aquí. Voy a limpiar aquí. Recuerden que un efecto hombre hay que limpiar a cada rato para ver cómo está quedando pues ese bloque. Si yo no limpio voy a compactar. ¿Sí? Voy a compactar. Ay miren qué lindo quedó. Aquí, 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 aquí. Aquí yo veo que falta. No me digan. Ya lo vi. Ya vi donde falta. Ya vi donde falta. Ya vi donde falta. Ya vi donde falta. Ya. 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 Ahí está, ya estoy por terminar Y ahora sí A ver aquí A ver aquí qué tal quedó Ahí está Ahora sí quedó mejor Miren chicas Ahora sí quedó mejor ese efecto Hombre Voy a hacer una pausa aquí También das los cuidados después del trabajo Claro que sí, claro que sí Chicas un toque voy a traer mi cable Ah no aquí está Estaba en mi espalda Siendo que mi celular ya tiene como 15 Entonces no puedo permitir que llegue a 15 Listo A ver vamos a parar un toque de la luz Ahí está Ah también se ve, se ve medio borroso A ver dónde está el chic chic Listo A ver ahí Ok Listo Precio Perú Las 9 clases 20 dolores Para Perú sería 80 manguitos Muy bien chicas Me voy a refrescar un toque Donofrio cerca de mí Me voy a refrescar Porque en Lima Ahorita está haciendo el calor Mmm Ah su bien dulce Cuando dejas de comer después de tiempo helado Lo sientes miel Dulce Mmm Listo Dale Escribe por interno Chicas un toque La misa está haciendo un receso Nos toca Delineado en párpados Delineado luego iluminación Para México era ¿Cuánto era para México? Mmm 1, 2, 3 Chicas muchas gracias Van 11 compras A ver Ay me están llamando aquí Ay Dios mío A ver Un rato chicas Casi Un rato chicas 14 23 24 26 Gracias. 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 Listo, chicas. La Miss ya tomó su break. La Miss ya tomó su break. Ok, me están escribiendo por interno A ver A ver que dice aquí Vendo A ver que dice aquí Sí, precio peruano 80 soles, ¿dónde lo puedes comprar? Si tú gustas Kelly, lo puedes hacer El yape Y nosotros te enviamos Un enlace para que puedas descargar Me dice aquí Sobre los cursos microblading Ok, ahí te estoy enviando la información La información es Miren aquí Grupo 3, 4 y 5 Vende Los termógrafos que tenemos Tenemos dos modelos actuales Y uno que es a pedido Tenemos uno inalámbrico Pero es a pedido Este no, este no Este Este es A pedido Listo Ok, retomamos Nos quedamos en Acá esperando Gracias Diana Nos quedamos en efecto hombre Ok, miren chicas Aquí está el efecto hombre Sí, el efecto hombre Luego Delineado en párpados En estas nueve clases Aprenden un delineado en párpado Pero más allá de eso Aprenden cómo hacer un visajismo En delineado en párpados Ok Un visajismo para delineado en capotado Para ojos en capotados Y un visajismo para ojos normales Porque cuando hacemos delineado en párpados Hay personas que tienen el párpado grande Y el párpado pequeño, verdad Entonces se enseña dos tipos De delineados en párpados Luego la siguiente clase Ahí está delineado en párpados La siguiente clase es iluminación ¿Qué es la iluminación? Es aquella segunda línea Que se trabaja encima de un delineado de color negro Sí A eso se le llama iluminación Y esta iluminación puede ser blanco Color nude Color piel Color celeste Color plata Color dorado Ok Y del color pues que se le antoja a la cliente ¿Sí? A eso se refiere con la iluminación Que también se aprende dentro de las nueve clases Vamos a realizar ahora el contorno de labios Ok Y para eso voy a cambiar de aguja Vamos a trabajar con una 5RL Que es esta amarilla Miren como la tengo aquí Ya tengo manchadita de rosa Ok Vamos a trabajar con esa Voy a hacer el cambio aquí Ahí está Vamos a cambiar Ay que rico airecito En Lima está haciendo el calor El calor Ha llovido O sea Ha hecho una pequeña llovizna Temprano Con todo y sol Con todo y sol En vía fuera de Perú Soy de Ecuador Corazón Puedo enviarlo hasta Tumbes Hasta Tumbes Yo puedo enviarlo Después Si tú me dejas tu código postal Lo podemos manejar en interno Nosotros cotizamos Nosotros cotizamos Y de repente te interesa Como de repente no Pero déjanos tu código postal corazón Muy bien chicas Vamos a realizar labios Ok Hay que utilizar látex Látex Vamos a trabajar con este microporoso ¿Qué pasó aquí? Ya Ok Ok Ah ya Chicas Hay palabras que no puedo utilizar Porque ya me llegó una Un llamado de atención ¿Sí? Cualquier cosita que quieran preguntar Corazón Por favor Que sea por mensajito ¿Sí? Por mensajito Porque hay palabras Con restricciones Que no podemos mencionar aquí En el TikTok ¿Ok? Muy bien chicas Entonces Vamos a realizar Un visajismo De labios Aquí Yo sé que estás esperando esto Así que toma tu regla Toma tu lápiz Y comencemos A dibujar unos labios Para poder Realizar Un visajismo O un contorno De labios ¿Sí? Ya hemos pasado Por los trazos Microblading Segundo trazo Both brown Tercero Micro shading Cuarto Hombre Quinto Eyeliner Classic Ya lo hemos mostrado Iluminación También Y ahora Vamos a realizar Un contorno De labios ¿Ok? Ahí está Listo Un cuadro De 5 por 3 5 por 3 Ahí está Sacas la mitad Sacas la mitad Listo 5 por 3 Sacas la mitad La mitad Es 2.5 Una línea media Y 0.8 Y 0.8 Para cada lado Ya está Dentro de este cuadrito Vamos a dibujar Unos labios ¿Ok? Dentro de este cuadrito Dentro de este cuadrito Dentro de eso Vamos a dibujar Unos labios Así como estás Viendo aquí Esa bemba Que ves ahí Vamos a dibujar Los labios Si de pronto Si de pronto te interesa Comprar Para que tú puedas Practicar Ahí está Compras Y practicas En este material Silicón Me gusta Porque se comporta Casi como la piel Si bien es cierto No es la piel misma Jamás será como la piel Pero esto se comporta Como la piel ¿Por qué? Porque cuando estamos Practicando aquí Con dermógrafo ¿Sí? Y si no practicas Aquí bien la técnica No la aplicas bien No pigmenta No pigmenta Si haces una buena técnica Si pigmenta Si raspas mucho Se levanta Como la piel O la lámina labial Se levanta aquí ¿Sí? Miren aquí Como quedó Se pueden dar cuenta Aquí como está Casi levantado Miren, miren Ven Ven como está Casi levantado La que ha hecho Labios alguna vez Me va a dar la razón Aquí A veces cuando repasamos Mucho En la lámina labial Se levanta así Como esto ¿Verdad? Respóndeme Sí o no ¿Verdad? A veces cuando hacemos labios Y de pronto No manejamos muy bien La fuerza ¿Verdad? Se levanta así Mira como esto Mira a ver Como se ha levantado ¿Verdad? Entonces miren Bueno Aquí está bien Aquí está bien Aquí también Aquí le falta una capita ¿No? Entonces me gusta Repito Este material Porque se comporta Casi como la lámina labial De verdad Muy bien Ok Ya tenemos aquí El cuadrito Y ahora vamos a dibujar Unos labios Vamos a dibujar Unos labios Ok Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y comenzamos a dibujar Ahí está Listo Ahí está Vamos a dibujar Unos labios Coquetos Y vamos a realizar Un contorno De labios Ok Vamos a dibujar Un contorno De labios Listo Ya tenemos Unos labios Sí Y ahora vamos a proceder A pigmentar Anillo 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 Este anillo Está manchado Vamos a limpiarlo Porque es como un anillo De práctica Ok Vamos a limpiarlo Aquí Vamos a limpiar Aquí A ver Que quede limpio Porque si no Se convierte En un vino Tinto Esa cosa Listo Colocamos Tinta Voy a utilizar Voy a utilizar Este color Este Fusha Rose Sí Buenas Hola Jolly Verónica Sí corazón Escríbenos al interno Por favor Dale Seguir En Tik Tok Y nos escribes Por mensajito Por favor Listo Colocamos Una gotiña Por aquí Listo Y vamos a realizar Un contorno Como estamos en prácticas Lo que voy a hacer Es realizar Un contorno Pero La parte superior E inferior Y también en el medio Para no perder Pues la forma De la boquita Ok Entonces vamos Vamos a practicar A ver un toque Por aquí Listo Ok Tomo tinta Y comienzo A practicar Ahí está Mi boquita Tengo Una agujita De 5RL Siempre En el arco De cupido Me voy a demorar Un poco más Porque Es una parte Pues que tiene Elevación No 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 es una parte Lisa Tiene el relieve Entonces Mis Yo me demoro Mucho en el arco De cupido Demórate Demórate Para que salga Bonito Ok Demórate Ahí saben Que me ha antojado Canchita Popcorn Me ha antojado Ahorita voy a hacer Creo Me ha antojado Estoy trabajando Con 5 puntas 5RL 5RL Ahí está Vamos por la parte Del medio Ahí está Pueden comprar Pueden comprar Las 9 clases Las 9 clases Ok Listo Al medio Ahorita vamos a limpiar Ahí está Que salga Derechito Bonito Giramos Giramos Aquí Listo Terminamos Aquí Vamos a limpiar Aceite de bebé Y papel Toalla O papel Higiénico Para la limpieza Ahí se mueve El kiosco Se mueve El kiosco Ok A ver Limpiamos Ahí Aceite de bebé A ver A ver Esa boquita Que sirva Para algo Para sujetar El anillo Sujete El anillo Ahí Ya Listo Muy bien Vamos a limpiar Aquí Ok He trabajado Con 5 puntas Ok Con 5 puntas 5RL Miren que lindo Ha quedado Que bonito Ha quedado Este es un contorno De labios Ok Este es un contorno De labios Que sigue A continuación Ya hemos completado El contorno De labios Si Hemos hecho Un visajismo Y ahora Vamos a realizar Un full color En labios Ok El full color Voy a realizar La boquita Ya saben Un cuadro De 5 Por 3 Si Y es bueno Que ustedes Practiquen Esto A cada rato Ok Porque Las líneas Al igual Que los tatuadores Nosotros Las líneas Y los bloques De sombra Son los que más Trabajamos Ellos también Trabajan mucho Las líneas Y trabajan Los bloques Si Así como Nosotras No te sientas mal Si de pronto Te califican Como micro Tatuadora Y es que Es la verdad Somos micro Tatuadoras Y para que La palabra Sione más Bonito Más estético Han denominado Micropigmentación Micropigmentación Claro Utilizamos Otro tipo De tintas Bueno Con el tipo De formulación Ok Dibujamos A ver A ver Me voy a guiar Acá Ay Salud Salud Sin helar Por favor Dos más Ok Ay Me salió chueco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el estornudo Creo que Me ha hecho Me ha hecho desviar Chinchoso El estornudo Ahí Ya Ok Un cuadrito Cinco por tres Y ya está Ya tenemos Ya tenemos Dice A mí en el primer paso No me queda así Betsabe Algo estás haciendo mal Betsabe Aquí estoy usando Un cartucho Con agujas Más grandes Perdón Con más puntas Cinco puntas Ok Ok Aquí Ahí está Vecino Apaga su máquina Vecino Ahí está Listo Aquí vamos a realizar Una técnica De Full Color Ok Aquí está Unta la boquita A ver Por favor Colabore Colabore Listo Vamos a realizar Un contorno Muy finito Si Un contorno Muy finito Para un full lips Necesitamos un contorno Si Pero que no sea Grueso Como este Tiene que ser Más delgadito Porque solamente Me tiene que asegurar El nuevo diseñito De los labios Recuerden que también Nosotros debemos Hacer visajismo Porque hay labios Que no tienen forma A ver Estoy muy abajo A ver Ah ya Esto lo pongo aquí Listo Hay labios Que no Tienen forma Para ellas Que no tienen Forma Para ellas Que no tienen Forma Hacemos Un visajismo Bonito Hacemos Un visajismo Y luego Viene El color Ahí está Algo muy Sutil Que quede Solamente El contorno Muy finito Muy finito Ok Me preguntan Cuanto es la medida Es 5x3 Corazón Hay que dibujar Un cuadro De 5x3 Vamos a limpiar Aquí Recuerden Comprar 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 9 clases Son 9 clases Ok 9 clases 9 técnicas Para que ustedes Puedan practicar O mejorar Su técnica De micropigmentación Entonces Miren la diferencia Ven Esto es un contorno De labios Solamente delineado De labios Y aquí Voy a hacer Una técnica Full color En la que El contorno Tiene que ser Más fino Más delgado Ok Y el contorno Solo lo puedo pasar Una sola vez Para un delineado De labios O un contorno De labios Porque hay clientas Que quieren solamente El contorno Nada más Yo puedo repasar Dos o tres veces Nada más Ya quedó Pero para un full lips ¿Cómo es un full lips? Un full color Es como si yo me pasara Un lápiz labial Y quedara full color ¿Verdad? Color compacto Un color sólido Entonces Yo necesito Aquí Hacer un contornito Pero este contorno Hay que paso aquí Pero este contorno Tiene que ser muy finito El objetivo De este contorno Para un full color Es asegurar El diseño Ok Asegurar El diseño Del contorno De los labios Una vez que ya tenemos Este contornito Vamos A colocarle El color Vamos a colocar Por aquí Nuestro sello Para aquellas chicas Bandidas Saludo a todas Las bandidas A las que saben Editar videos A las que saben Editar videos Ok Entonces Vamos Vamos a colocar El color De esta manera Si Voy a colocar el aceite Acá Esto aquí Ahí va De esta manera Vamos a comenzar A colocar el color A ver por aquí Listo Ahí va Los movimientos Para un full color Tienen que ser Tipo hashtag Ok Como es hashtag En algún momento Se tienen que cruzar Esos bloques Si Porque literal Se tiene que ver Pues como dice La palabra Full color Ya estoy avanzando Aquí un pedacito Vamos a limpiar Porque labios Es muy parecido A la limpieza Del efecto Hombre Hay que limpiar También Ok Hay que limpiar Miren que lindo Va quedando Ese primer bloque Como se va Micropigmentando Ven Voy a colocar Aceito Para que se pueda Ver bien A ver Ahí está Miren Miren que lindo Va quedando Vamos a hacer El repaso De este bloque Cito Ahí está Recuerden que Las nueve clases Las estamos vendiendo A un precio Muy 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 cómodo Solamente de 20 dólares Nada más Y las clases Se quedan contigo Ok Las clases Se quedan contigo Me dicen Que número de aguja Es 5RL Ok Es una 5RL Ok Muy bien Recuerden Chicas Recuerden Que nada más Que tu experiencia Te va a dar la razón No le des la razón A ningún especialista Antes de que tú No hayas vivido Por esa experiencia Siempre dicen No utilicen Para labios De más puntas No utilicen 5 No utilicen 7 Sin embargo Hay especialistas Que trabajan Con 5 y con 7 Dicen No utilicen Una punta No utilicen Tres puntas O si Utilicen solamente Perdón Utilicen Una y tres puntas Nada más Menos Daño en los labios Menos Inflamación Eso es mentira El cuerpo Responde De distinta Manera Ok El cuerpo Responde De distinta Manera Cada ser humano En este mundo Es un mundo Es un mundo Entonces No debemos De comparar Situaciones Si No debemos De comparar Si a mi cliente Número 1 Se le hincharon Los labios Como sus ideas No quiere decir Que a mi cliente Número 2 Se le van a hinchar Los labios También No Cada cuerpo Responde De distinta Manera Hasta incluso Con la cicatrización Cuando hemos Trabajado Labios Y hemos visto Cicatrización Ustedes han visto También O si Las que han Seguido A sus clientas O a sus pacientes Han visto Que unas No han hecho Costra Y otras Si ¿Verdad? Hay unas Que se cuidan Más Otras Que se cuidan Menos ¿Verdad? Entonces Esto del color De la inflamación En tema De labios Es incierto Chicas Es incierto Lo que si debe primar Es también La ética Profesional ¿Verdad? La ética Profesional A mi me dijeron No usen 5 No usen 7 Y sin embargo Yo trabajo Con 5 Con 7 Y me va muy bien El labios He tenido Clientas Que se han Inflamado Como clientas Que no ¿Si? Recuerden Que en el Internet Hay muchísima Información Solamente Ustedes Cuando la aplican Y si les funciona Entonces Esa información Es verdadera Si ustedes La aplican Y vieron Que no funcionaron Entonces Es una información Falsa Que solamente Quiere acaparar Nada más La tensión ¿Si? Muy bien Ya vamos A terminar Con la parte Superior Muy bien Vamos a limpiar Aquí Que grosores Perdona Pero antes De hacer el título Los labios No ponen anestesia Empolmado No ponen nada Claro Corazón Claro que si Doris Ahorita estamos En una Se ve bien borrosito Ahorita estamos En una práctica En látex Si Estamos en una práctica En látex Y claro que si Cuando estamos En real Paciente real O práctica En modelo Amerita Si o si Anestesia Claro que si Y siempre 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 Que sea Una anestesia En forma de crema ¿Ok? No inyecten Por favor No inyecten Chicas No inyecten Muy bien Miren como ha quedado Se ve bonito Ok Miren como ha quedado Hay algunos detalles Por ahí Claro que si Aquí de pronto Profundicé mucho Está como un arañón Miren aquí Está como un arañón El color se ve Vamos a darle Una pasadita más Pero tengo que tener Cuidado con este arañón Ya no puedo Volver a repasar Por aquí ¿Ok? Me dice Betsabe A mi me va super Con las 5RL Claro que si Pregunto si vendes Anestesia Si Doris Tenemos solamente La cremita Rambo El 75% La vendemos En 55 soles Aquí hay una compañera Que está comentando Que ella trabaja Con 5RL labios Y le va super bien Eso Muy bien No quiere decir que Porque escucho A varios especialistas No que la 1RL Es solamente Para los labios La 1RL Claro Ellas como ya son A nivel avanzado Solo recomiendan Una RL Porque es manejable Para ellas Para el nivel avanzado Pero para una Que esté iniciando Una RL Se va a demorar La vida Se demora la vida Para principiantes Te puedo recomendar La 3RL La 3 o la 5 Para que puedas Comenzar labios Corazón La 3 o la 5 Para que puedas Comenzar labios Con una RL Uy Dios mío Vas a demorar Pero 5 horas Para hacer labios A ver Yo voy terminando La parte superior Ahí está Hola Me dice Laura Vi tu máquina Es americana Contesta Si deseas La biotalla americana La tenemos En 650 La americana La tenemos En 650 A ver Muy bien chicas Recuerden que Ya estamos a punto De acabar Compre casera Compre 9 clases Por 20 dólares Ok 20 dolores Como pueden comprar Pueden hacerlo A través del YAPE Si estás en Perú Si eres internacional Puedes comprar A través De la plataforma Ok La plataforma Es 100% segura Ok Vamos a limpiar Aquí Si demora Un montón Si Bexabé Demora La vida Yo también He trabajado Con una RL Bueno Yo he trabajado Y me haré Demorado Pues cerca De dos horas Ok Ok Que lindo Ha quedado Que bonito Se ve Cuando uno Tiene su muestrario Si Tiene su muestrario Así de labios Verdad Y enseña A su cliente Este es un contorno De labios Este es un full color Y este es un acuarela lips Entonces cuando la alumna O ya la que es especialista Maneja un muestrario Es más fácil Dar a escoger La técnica A la cliente O a la paciente Verdad Porque visualmente Le encanta Como dicen Todo entra por los ojos Verdad Ay no tengo aquí Mi muñeca Donde estará Se esconde Justo en el mejor momento Que pesada Chinchosa Ahí No No está Ay que chinchosa A ver Esta es No está No es Pero bueno Este es mi Milates de práctica Bueno acá están Los bloques Miren estos bloques A ver Vamos a hablar De estos bloques Miren aquí Presten atención Este bloque Que está aquí Si Es de A ver Déjenme verlo bien aquí Ya Eh Una punta Tres y cinco Una Tres y cinco Y este de aquí Este es Es puntillismo de arrastre Y este es compacto Si no me equivoco Compacto también Con uno Tres y cinco Esto de aquí Que más Que más Que más Acá está un full color Que más Que más Que más Esto fue de una alumna Que me dañó el látex Por las puras Miren como me rayó el látex No corazón No incluye teoría Solamente son prácticas En látex Nada más No incluye teoría Todas las nueve clases Que están aquí Aprenden Prácticas Técnicas En micropigmentación Trazos microlading Trazos both brown Micro shading Hombre brown Eyeliner classic Iluminación Contorno de labios Más un visajismo de labios Full color en labios Como la que estamos haciendo aquí Y la última Acuarela lips Qué tipo de cartucho usar Cuál es la salida de la aguja Y la potencia de la máquina Todas estas nueve clases Se quedan contigo Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuál es el precio? 20 dólares 20 dólares Que puedes comprar directamente Desde la página Ok Entras al tiktok Uy siguen comprando Chicas muchas gracias Muchas gracias Por sus compras Entras al tiktok Ahí está Entras al tiktok Vas al enlace Dice link Tricejas latinas Le das click al enlace Y en automático Te salen unos botones lila Ahí está Nueve clases full de armógrafos 20 dólares Pones tu país ¿Qué país estás? Me preguntaron México México 416.44 pesos mexicanos Ahí está Me preguntaron España Para España Creo que es igual 20 euros A ver 19 euros para España Ahí está Muchas gracias por la compra Y chicas Espero que hasta aquí Les haya gustado la clase Hemos Hemos Trabajado Las nueve técnicas Claro Una de ellas Solamente la he mostrado Mis me engañó Yo esperé las nueve Pero te he mostrado Como seis Pues no te pases Tampoco pides bastante También tú Te compraré Compradores Saben por qué chicas Estas nueve clases No tienen teoría Es verdad Pero a ustedes Les va a permitir Trabajar Y practicar Practicar o mejorar Su trazo Es importante Estás en cero No sabes nada Tienes mil videos Y no sabes Cuál de esos mil videos Comenzar O iniciar Tus prácticas En micropigmentación No sabes Entonces aquí Tienes un nivel Básico e intermedio Repito Para que tú puedas Dar A ver Para que tú puedas Redondear La información Que tú tienes Mejor dicho ¿Sí? Redondear Lo que tú tienes ¿Sí? Así que Compren Compren No rocío Nada de teoría Nada 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 Absolutamente Nada de teoría Todo es para practicar En látex Practicar en látex Péndulo Agarre el termógrafo Tipo de cartucho El precio es 20 dolores 20 dolores Nombre de la máquina Juanita Es una mosaico De la casa De biotouch Mosaico Voy a terminar aquí De El efecto Full lips Ok Voy a terminar aquí El efecto Full lips Muy bien Chicas Creo que el día de mañana Me voy a conectar también Ay Las alarmas Las alarmas Ya se despertaron Las 20 alarmas Ya Vamos a terminar aquí Ok Trabajen con las dos manos No seas floja Trabaja con las dos manos No te quedes con una mano No te quedes así floja Que la otra mano también Chambe Chambea 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 Listo Ahí está Compra Compra Pero Mis Comprar Bueno Invierte 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 En tus 9 clases 20 dolores 20 dolores Es un sencillo Es un caramelito Para ti No te pases Invierte Corazón Invierte Y no te vas a arrepentir De las clases Porque son Desde cero Nivel pollito Y también tiene Un nivel intermedio Para que No practiques Solamente cejas Si no ya practiques Cejas Párpados Y labios Ok Cejas Párpados Y labios Ahí está Miren Estamos haciendo Un trazo Casi Un arrastre lineal ¿Verdad? Entonces Aquí yo tengo Que girar Para poder hacer El cruce Ok Hay que hacer Un cruce De bloques Ok Para que se vea Ese color compacto Hacemos un cruce De bloques Chicas Ya va a salir Nuestro manual Maquillaje permanente Full máquinas 20-24 Y también Nuestro manual Hearthstroke Ya Ya sale A la venta Quincena De enero No falta Nada No falta Nada Y también Estamos En un proyecto De suscripción Mensual ¿Cómo es ¿Cómo es eso Miss? Por un pago Mensual Ustedes van a estar Totalmente Con mucha Información En más que nada Diseño de cejas ¿Sí? Con videos Tutoriales Clases personalizadas Clases en vivo Con un solo pago Mensual Pero este pago Es totalmente Simbólico Totalmente Simbólico Es el nuevo Proyecto Que va a arrancar Todavía Para quincena De enero También Va a haber Un grupo VIP Un grupo VIP En la que Ustedes van a ingresar Y van a obtener Muchísima Información Videos Tutoriales Prácticas En modelos Sobre diseño De cejas Y visajismo Tanto para hombres Como para mujeres ¿Ok? Esto todavía Está en proyecto Chicas Está en proyecto Recuerden Que en un full color Ustedes tienen que Hacer un cruce De bloques ¿Ok? Ustedes no pueden Dirigir solamente Todos los labios A una sola dirección Dirigen A una sola dirección Y luego Tienen que hacer Un cruce ¿Ok? Su lado opuesto ¿Sí? Me preguntan ¿Qué número de aguja? Me dicen Yo invertí 500 cocos Con una señora Que se murió Uy Dios mío Y no me devolvieron El dinero Y solo a dibujarme Desanime Uy Señor bendito Que pena No sé si son 500 dólares O 500 pesos Colombianos O 500 pesos Mexicanos Me preguntan ¿Qué tinta es? Yo trabajo Con estas tintas Con Biotouch Tapa blanca O tapa morada ¿Sí? Yo trabajo Con estas chicas Y trabajo También con Inglatino Ahí está Yo trabajo Con estas Dólares ¡Wow! Es bastante plata ¿Qué número de agujas? Es 5RL Dólares ¡Wow! Diana O Dayana Dayana Invierte 20 dólares Mira Te estoy pidiendo Pucha Que un caramelito Como dice mi hermana Para ti es un cocoroco Un caramelo de limón Un caramelo de monterrico Como decimos Aquí en el Perú Así que inviertan Invierta Invierta casera Invierta Mejor voy a hablar así ¿No? Invierta Invierta casera Invierta Listo Vamos a limpiar aquí Porque no quiero Darle, 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 darle Y después a las finales Voy a estar tatuando Mi mesa ¿Sí? Vamos aquí a limpiar Este papel ya está pidiendo Ya estoy cansado Jefe Estoy cansado ¿Ok? Estoy cansado Jefe Estoy cansado Ahí está Está bonito Pero vamos a limpiar bien ¿Ok? Vamos a limpiar bien Ahí está Sí Entonces Si se dan cuenta La importancia de limpiar Porque si tú no me limpias A cada rato Miren Yo aquí he limpiado Varias veces Y se ve bonito Mire todo marcadito Miren que aquí he trabajado Chas, chas, chas Por aquí Chas, chas, chas Por allá Y cuál es lo malo De trabajar Chas, 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 chas Sin limpiar Es que queda hueco Hueco, 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 hueco Eso es lo malo De solamente pintar, pintar Y no limpiar Entonces es importante Cuando estemos trabajando Con las pacientes O con las modelos Limpiar a cada rato En labios Sí Hay que limpiar A cada rato En labios Ok Para que puedas ver Cómo se está implantando El color Sí Porque labios Tiene una técnica Un poco más complicada Implantar tinta En labios No es como cejas Cejas Repasas 1, 2, 3 Ya está el color En labios No En labios Hay técnica Y esa técnica Te le enseño En las 9 clases grabadas Solamente 20 cocos Nada más O 20 dolores Te cuesta Invierte Casera Invierte Invierte Casera Invierta Casera Invierta Con que limpio Corazón Bueno acá tengo PH O papel toalla Sí Y aquí está pues Aceite de bebé Corazón Aceite de bebé Sí Me dice Que incluye Dina Son 20 20 dolores Las 9 clases 9 clases 9 técnicas Nivel básico E intermedio Trazos Microblading Trazos Bold brown Micro shading Efecto hombre Delineado en párpado superior Iluminación en párpado Contorno en labios Full color en labios Y acuarela lips La primera y segunda clase Es inductor manual Desde la tercera clase Hasta la novena clase Es full Máquina O dermógrafo Ok Me dicen ya compré Gracias Andrea De verdad que Me he enganchado Un ratito Nada más Aquí ofreciendo La clase Aquí Regalando información Aquí Compartiendo con las compañeras Aquí Información Y también He vendido De paso Muchas gracias A todas aquellas Que han comprado Los cursos Las clases Mejor dicho Muchas gracias Y se viene Pues mucho más Se viene Mucho más Ok Voy a limpiar aquí Para que se vea mejor Repito Es importante Que ustedes Practiquen Y después Realicen Un muestrario Ya les voy a enseñar Mi muestrario Ya les voy a enseñar Ok Y como ustedes Deben de tenerlo Es una cosa impresionante Ya después Al final Se los voy a mostrar Estoy que Me pulo En cada trazo En cada bloque La cliente ve Si ustedes no saben Esta chica es artista Esta chica Uy no Confío en ella Si Es importante Pero a mi Mis látex Están chancados Están feos Vótalos Vótalos Porque si tú los ves Los estresas Cada vez que lo ves Porque lo guardas Vótalos Chicas Yo he votado así Bastante Porque incluso Recolectaba De mis alumnas Pedacitos de látex Que yo los miraba Y los miraba Y los miraba Hasta que un día Decidí Pa michi Pa miércoles Lo boté Lo boté Y si tú tienes látex Ahí que están feos Rescata uno Nada más El resto bota Lo sabes para qué Para que tú veas Tu proceso Si Para que no te quedes Estancada Y mientras sigas Comprando nuevo material Sigues practicando Y vas mejorando Tu trazo Si A eso te tienes Que enfocar No a ver Tus trazos feos Los miras Miras tu práctica Y te desanimas Y botas todo Porque yo sé Que tú has pasado Por eso Así como yo Ok Yo también me he sentido Así como tú Me he sentido frustrada Frustrada Yo también estaba En tus zapatos Yo tenía todo esto Y no tenía nadie Que me dirija Porque hace 8 años No había este tipo De entrenamiento No había esta red social O no había de pronto Tutoriales Como hay ahorita Ahorita hay cualquier cantidad De tutoriales Pero hace 8 años No había nada de esto Nada Porque la gente Era muy Egoísta Con la información Ahora no Ahora toda la información Te llega así Solamente que tú Tienes que aprender A filtrar Esta información Que llega a tus manos Si No creas Siempre Todo lo que te dicen Tú misma Tienes que aplicar Ok Tú escuchas algo Aplícalo Si te funciona Bacán A veces Nosotras Nos dejamos llevar Por muchas cosas Que vemos O muchas cosas Que escuchamos Y decimos Sí, 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 sí Cuando no lo aplicaste Entonces Hay que ser más críticas Con nosotras mismas Escuchamos la información Ok La aplico Me funcionó Tiene razón Ese especialista Escuchaste otra información Ok La aplicas No te funcionó Entonces Ese especialista No está en lo correcto Ok También tienes que volverte crítica No solamente esponja Y escuchar Y absorber Nada más También tienes tú Que aprender a filtrar La información La información Que llega Que te llega ¿Sí? Ok Un consejo te doy Porque Popeye y el Marinho Soy Ok Dice Nos enseñas a hacer El diseño de labios Claro Mariano Hace rato Te he enseñado Es lo que recientes Ingresando Pues Andrea Me dice Yo soy su alumna De Madrid Andrea 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 Creo que contigo Me conectaba a las 6 de la mañana Ay señor 6 de la mañana Ven chicas También La mis todoterreno Pues Me conectaba tan temprano Ven Ok chicas Entonces Ya hemos visto aquí Algunos huecos Porque está veteado Hay color Menos color Color Menos color Entonces Cuando nosotros Trabajamos labios Trabajamos un bloquecito Limpiamos Avanzamos con el bloquecito Limpiamos Para que tú veas Cómo se ve implantando el color Si tú me chambeas Así Como yo lo voy a hacer ahorita Porque así lo he hecho bien antes Ah Michi Estoy cansada ya Si Se va a quedar el color Si 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 Ya Que venga su retoque Ya Le pongo más color En su retoque Ya Si estoy cansada Que en su retoque Yo le pongo más color Ya Ay que no moleste Si 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 ya la quiero despachar Ya Si pues ya la quiero despachar Ah si Estas palabras Que yo he dicho También te ha pasado Si Yo sé que también te ha pasado Me dicen Eres fantástica Muy buena profesional Felicidades de España Muchas gracias Y ole No sé si eres peruana O España España Ok Listo Me voy a dedicar A ciertos detalles Porque todo está Como que Manchoso Por aquí Por allá Ok Quieres hacer los labios Ok Ahorita repetimos El cuadrito Dame un toque Por favor Ahorita repetimos El cuadrito Desde ya Y me va a demorar Y me va a demorar como 3 horas Creo Ok Ok Hacemos el cruce Y limpiamos Y limpiamos Así que No se acostumbren No se acostumbren a no limpiar Sí Hay que limpiar Limpiamos Aceite de bebé Solo aceite de bebé La pregunta es Mis aceite de bebé Y en mi cliente También le limpio con aceite de bebé No corazón Aceite de bebé Única y estrictamente Para la limpieza del material Látex microporoso Ok Página de YouTube Búscanos como Cejas latinas Academia cejas latinas Ahí está corazón Ahí está Búscanos como Academia cejas latinas Ahí está Tú colocas cejas latinas Y vas a ver este icono Blanco con fucsia Ahí estamos Cejas latinas Falta acá Falta aquí Falta aquí Estoy trabajando con una 5RL Ok Calibre 0.30 Si quieren preguntar el calibre Ok Hacemos el cruce El material que tengo en mesa Trabajando en estos momentos Se llama Fomi O foami Goma eva Microporoso Para el Perú Somos de Lima, Perú Somos cejas latinas Del distrito El Agustino El Agustino Las clases se editan aquí En el Agustino Ok Tenemos un curso presencial Que va a iniciar Este 8 Perdón El 7 No 8 Está bien El 8 de enero inicia Ahí está Miren que ha quedado Más parejo Miren Miren que lindo se ve Ahora si ha quedado Más parejo Ya no se ve tanto hueco 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 Entonces La importancia De avanzar por bloques Limpiar Avanzo Limpio Avanzo Limpio Avanzo Y limpio Ok Tenemos el curso presencial Que va a iniciar Este 8 de enero 12 clases 4 modelos Duración 3 meses Ay mis Tanto tiempo Si quieres En menos tiempo Programamos Programamos Mensualidad 400 soles Y la matrícula 150 Barato como la cola del gato Barato como la cola del gato Porque en otros lugares Yo sé que está más caro Ojo En otros lugares Está más caro Y este 8 de enero Estamos iniciando El taller Diseño de cejas Y visajismo Muchas gracias A todas las personas Que han comprado Los cursos Que han comprado Las 9 clases Si Han invertido 20 dolores Gracias Muchas gracias A la parte del medio Un poquito Que me faltó Vamos a darle un repaso más Trabajen con las dos manos No me trabajen Con una sola mano Ok Trabajen con las dos manos Trabajen con las dos manos ¿Cómo que con las dos manos? O sea que una sujeta Y la otra tiene El agarre del dermógrafo ¡Ah, ya! ¿O quieres trabajar con la izquierda? ¿Quieres trabajar con la izquierda? Si tú quieres Trabajas con la izquierda No, mentira No me sale No me sale Pero sí Si he tenido Alumnas zurdas Chicas He tenido Un poquito complicado Con ellas Pero nada es imposible Si ponen esfuerzo Nada es imposible Ok Limpieza 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 No me quiero oír de largo Y después que esté todo manchoso Limpieza 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 Perfilado ¡Claro! Mira todo lo que ingresa Ingresa Trazos Microblading Trazos Bodo Brown ¿Cuál es eso? Ahorita te muestro corazón Ahorita te muestro El perfilado de labios Es conocido como delineado de labios O también es conocido como contorno de labios Claro También ingresa También ingresa Muy bien Quedó lindo Hace poco Hemos realizado un visajismo Y hemos realizado con 5 RL El contorno de labios O el delineado de labios O el perfilado de labios Ok Ahora Hace media hora Hemos realizado también la técnica full color ¿Cómo es esto? Hemos realizado un contorno Pero es muy muy finito Para un full color No se puede enmarcar mucho el contorno como arriba Son dos técnicas distintas Mientras que en la primera Solamente quiere un delineado No quiere el color completo en los labios Solamente el contorno En la segunda Si quiere todo el color Aquí de pronto para esta técnica Lo que busca la paciente o la cliente Es eliminar su color natural Ante una situación de labios pigmentados Labios amarronados Labios violáceos Si Entonces La full color es para ese tipo de personas Para ese tipo de situación Ok Me dicen A ver Microblading y boldbrow ¿Dónde está lo que hemos practicado? Porque hoy 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 lo hemos hecho Hoy hemos practicado eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Acá está Ah mire Estaba a la vuelta Hemos practicado temprano Microblading Y hemos practicado Boldbrow Ahí está Microblading y boldbrow ¿Qué más? Microshading Aquí está Microshading Este es un tipo de Microshading avanzado ¿Sí? El que ustedes van a practicar Es este Este que está aquí Este microshading Que está viviendo Que tiene inicio Y unos cuantos pelitos En la panza Es el de la clase El que está aquí El microshading Es ese que está aquí Aquí Este Y ustedes pueden hacer Este también Estas dos técnicas Vienen en las clases ¿Qué más? La técnica Hombre La que hemos hecho ¿Dónde está el hombre Que hemos hecho? Aquí está la técnica Hombre La que hemos hecho El día de hoy Hemos hecho todo esto Por si acaso Lo que estás perdido Porque desde las 2 de la tarde Creo que estamos conectados ¿Qué más? Ya está Microblading Boldbrown Microshading Y ombrebrown Eyeliner classic E iluminación Eyeliner classic Ustedes van a aprender Un visajismo en las clases ¿Ok? Un visajismo Para párpado grande Y párpado encapotado Porque ustedes saben Que el párpado encapotado Como tiene el párpado caído El delineado No es igual Que un párpado grande O normal Porque se llega a esconder ¿Verdad? Entonces en las clases En las clases Ustedes aprenden eso Dos tipos Dos, dos, dos Dos tipos de delineado ¿Ok? Dos tipos de delineado ¿Qué más? Aquí está Delineado en párpados E iluminación Iluminación Es la segunda línea O también conocido Como doble delineado La segunda línea Que se dibuja Encima del párpado De la línea color negra Mejor dicho Que puede ser blanco Color piel Color nude Color ivory Color crema Color plata Color dorado Amarillo Todos esos colores ¿Ok? ¿Qué más? Aprenden con visajismo De labios Y hacen contorno Justamente estamos Por terminar Ya Aquí están Contorno de labios Hemos hecho hace poco Un visajismo Ahorita lo volvemos a hacer Y full color Es lo que hemos hecho aquí Y acuarela lips Para terminar Acuarela lips Ya viene en la clase Donde te indican Qué tipo de cartucho usar Y cuál es la técnica Para llegar a acuarela lips Y la potencia también ¿Qué máquina tienes? P90 Ok La potencia ¿Qué máquina tienes? P300 Ok Ahora esa máquina La potencia ¿Qué máquina tienes? Aurora O de repente Merlín O de repente un Dermapen Ahí te vamos a indicar La potencia ¿Ok? Chicas Vamos a terminar Con un visajismo Ok Y un contorno de labios ¿Sí? Vamos a terminar con esos Ok Hacemos un cajón 5 por 3 Con esto ya nos despedimos Terminamos Gracias a todas aquellas Que nos están siguiendo Desde tempranito ¿Sí? Gracias 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 5 5 centímetros Por 3 Me preguntan Si con Dermapen A ver déjenme leer Con Dermapen También se puede trabajar Si se puede trabajar Pero el tema Es que vas a demorar Porque Dermapen Tiene un motor Tiene mediana potencia ¿Sí? Un Dermapen Trabaja hasta 8000 revoluciones Por minuto 8000 ¿Sí? Y normalmente Dermapen Trabajamos a 6000 O 7000 Porque al máximo No llega siempre ¿Ok? Chicas 5 por 3 Sacamos la mitad 0.8000 Para cada lado Sacamos la mitad La mitad de la mitad Ahí están Listo Ya están Estos cuadritos Para realizar Unos labios bonitos Porque si no dibujas El cuadrito Te sale una Vemba más grande Una más chica O te sale Unos labios manzana Unos labios manzana Te sale Ok Armas tu arco de cupido Listo Perfilas La parte superior Perfilas La parte superior Me he dado cuenta Que a ustedes Les gusta Este tipo de esquema Si ustedes Estaba pensando Sacar un manual Así con estos esquemas Porque a ustedes Les gusta Que así Que las dirijan Para que tengan Un trazo bonito Un dibujo bonito ¿Verdad? Les gusta Esas cositas A ustedes Me he dado cuenta De eso Ok Hemos dibujado La parte superior Ahora vamos Con la abertura Si La abertura Miren Hacemos como una línea De sonrisa Aquí Me salió Media chueca Una línea De sonrisa Jalas para arriba Ahí está Y Jalas Aquí Eso Jalas Y ya hemos dibujado La parte superior Mira donde este lápiz Hago una línea Si Y dibujamos La parte inferior Uniendo ahí Y uniendo ahí Ya está Hemos dibujado La parte De la abertura La parte media De los labios Y ahora si viene Para dibujar La parte ¿No? Del labio inferior Haces como una Ahí está Como una caderita Dibujas ahí Listo Miren Ya hemos dibujado Unos labios Bonitos ¿Ven? Ya luego Les voy a decir Cómo dibujar Unos labios Con la boca abierta Con la lengua afuera Unos labios De costado Ya después Los voy a colgar En videos Pero miren Qué lindo quedó Qué lindo quedó Así que chicas Ya saben Compren 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 Cásera Compren Y yo quiero Comprar las clases Llaman Y me voy a invertir Voy a invertir A las nueve clases En mí porque creo Que todo está Pasito a pasito ¿Cómo la hago mis? De frente Digame usted Vas Tiktok Perfil Cejas latinas A ver Dónde está Cejas latinas Clic Donde Donde dice Cejas latinas Lindring Pa 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 Eso Clic Los botones lilas Donde dice Nueve clases Full de armógrafos Veinte dolores Pa Comprar ¿Qué país? ¿De qué país eres? Las de Perú 79 manguitos ¿De qué país eres? Coloca tu país ahí Pa Convierte la moneda España 19 euros México 416.44 pesitos Mexicanos Órale Colombia 81.914 pesos Colombianos Pues Parce Listo Chicas Listo Chicas Hasta aquí Muchas gracias De verdad A todas Las que han consumido A las que han invertido Por sus clases Grabadas Las descargan O las pueden ver En la plataforma Por los siglos De los siglos Amén Eso no se borra Eso queda con ustedes Ok Conmigo fue hasta Este momento Me cansé Soy de Perú Quiero pagar con 20 dolores Dale corazón Mis Yo quiero pagar Pero ¿Saben qué? Mis No tiene otro número Ahí está Tómale foto Apúntalo Tómale foto Mándame un morado Un puñetazo No Mándame un morado Tú ya sabes cuál es Mándame el morado ¿Dónde está el lápiz? Mándame un moradito Y yo Te envío las clases Por Whatsapp Ahí está Mándame un moradito Pero mis El moradito ¿A nombre de quién sale? A nombre de esta Intrusa Ahí está la intrusa Ahí está la intrusa Lisette Espinosa Listo chicas Muchas gracias Antonia Saludos desde España Hola Antonia ¿Qué tal? Chicas muchas gracias Me despido con un fuerte abrazo Y ahí está Tómale foto Tómale captura Me escriben por Whatsapp Y yo les envío la información Gracias Nos vemos Chaucito